Música Dame vos, ¿en qué momento estás de tu vida? Ay, es como un montón, no sabría por dónde empezar, pero estoy atravesando como un momento muy crítico en mi vida, como un proceso bastante profundo donde sí, intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando. Y bueno, las transito como puedo, la verdad. Hace muchos años que venís con este tema en tu salud, lo hemos charlado un millón de veces vos en los programas y acá también, y ahora se volvió algo muy complicado, ya lo hiciste público hace un tiempo y ahora vamos a contar algunos detalles, que estás haciendo diálisis, que estás esperando un trasplante. ¿También te imaginaste en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? No, ni ahí. Está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. O sea, tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud, que hace un año, que tengo una bacteria. Entonces, hasta que no resuelvan esa bacteria, no me puedo trasplantar. Así que también, bueno, como han dicho en muchos lados que yo me tenía que trasplantar urgente, todo el mundo me habla de eso, pero no sería ahora, ¿sí? Sería como un lugar a llegar. A futuro. Sí. Pero en general, cuando los pacientes empiezan a hacerse diálisis, es lo que pasa, ¿no? Sí, es todo un mundo. La verdad que yo también estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que uno, entonces sentís como más empatía. O sea, veo niños en diálisis, o sea, es súper fuerte. Y después te ves vos y te estás quejando y digo, no, o sea, me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Yo sé que es tonta la pregunta esta que te hacías y te lo imaginabas, pero digo, me imagino que uno va por una cuestión menor, hacerse algo estético y después se empiezan a desencadenar un montón de situaciones que a vos te atravesaron, no sé, los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo es? 13 años. ¿13 años? Sí, 13 años. Sí. O sea, de una cosa menor se fue desencadenando un montón de temas de salud, te contaba hasta donde vos quieras, obviamente, pero que también, obviamente, te complican en la vida cotidiana, en el trabajo. Sí, todo eso, todo eso y más. O sea, nunca pensé, hasta acá, sí, nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos días, cada dos semanas, perdón, hacia el laboratorio. Cada dos semanas un laboratorio. Sí, antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia, que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y esa fue como la 10 años de eso, que yo ya lo tenía incorporado, pero bueno, tomé corticoides hasta ahora, me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae. Y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran. Tuvo un mes internada y de repente me dijeron que, muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos. Y que tenía que entrar en diálisis. Sí. ¿Y ahí qué pasó con Silvina? Dije, no voy a llorar, pero tengo el papelito acá. Es inevitable. Silvina, yo creo que también vas a ayudar a un montón de gente contándolo, porque además es muy cruel tener que hacer diálisis. Obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante. Por suerte es un país donde tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes. La gente sigue viviendo, es vida, que se va renovando de alguna manera, pero debe ser completamente cruel. Sí, al primero peleaba un poco con la situación, en sentido de que salía muy triste, iba muy triste. Después es como que uno se va acostumbrando. Yo te acostumbrás a ver a una persona o amiga y esto, que ya la conocía de antes, y como que te sentís que estás en la misma, no sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación, y hay momentos que me despierto y digo, no, estoy viendo una pesadilla. Pero bueno, nada, estoy acá firme, de pie, y siempre fui una persona de seguir adelante. Y ahora siento lo mismo, aunque tenga recaídas, así de ponerme mal y triste, son más los mejores momentos buenos que también busco en el día a día. Aunque sean chiquitos, pero buscar un poco de alegría, compartir con la gente que quiero, todo eso me hace muy bien. El año pasado estabas haciendo el Hotel de los Famosos, y bueno, te tuvieron que internar, ahí hubo varias salidas para atender tu salud. ¿Ahí fue cuando lo detectaron? Fue post. Post, post hotel. Sí, fue muy exigente. Yo después un poco me arrepentí. Pero bueno, me encanta trabajar, me habían propuesto eso. Te arrepentiste de la exigencia física. Sí. Nunca nos dijeron. O sea, todo bien con el reality, con la productora, pero nunca nos hablaron de que iba a ser tan exigente. Realmente eran pruebas que no sé, ni un deportista... Para gente muy entrenada. Muy entrenada. Y ellos sabían que yo tenía este problema y que no podía. ¿Y ahí te bajaron las defensas? ¿Por eso te internaron? Esa vez me subió el calcio y tuve que ir a internarme cuatro o cinco días, como era bastante seguido que me pasaba eso. Pasa que bueno, uno no lo va contando. Muchas veces, ahora no, aprendí a pedir ayuda, a hablar con mis amigas, pero hubo un momento que yo sentía que podía con todo, entonces no quería preocupar, no quería que vengan y contar de nuevo que me había pasado. Y me iba a internar sola. O sea, como eran tres días, no le decía a nadie. Y bueno, no sé. Ahora lo veo a distancia, que ahora realmente después de esto... Y es una carga también, ¿no? Hacerlo sola. ¿Cómo? Digo, que es una carga extra hacerlo sola. Sí. Sí, ¿sabés qué me hace muy bien? O sea, mi amigo, mi hermano está un montón conmigo, que vino acá a acompañarme. Y bueno, y tengo amigas que son familia y que me sostienen. Pues familia son ustedes. Somos nosotros dos. Pero tengo amigos de hace mucho tiempo acá. Y nada, son todo en realidad. ¿Estás haciendo diálisis tres veces por semana? Tres veces por semana, cuatro horas por día. A veces duermo, las primeras veces como que no podía. Bueno, no sé, me llevo un libro. Generalmente trato de dormir para que no se me haga tan largo. Y después, sí, al principio fue así. Ahora ya sé que el modón es llevarme. Ya estoy... Es como llegar a un club. Claro, pero estás cuatro horas en un sillón, en una cama. Sí, igual veo gente mayor también ahí. Y yo digo, bueno, me la tengo que bancar. Lo que pasa que a medida que fui empezando el diálisis... Bueno, hay chicos que también necesitan diálisis. Es también durísimo. Y, ¿qué te estaba diciendo? Que a medida que fuiste empezaste a encontrarle la vuelta, cómo acomodarte. Sí, los sillones la verdad que son muy incómodos. Y paso les di a la empresa que deberían cambiarlos porque son cuatro horas que... Claro, estás ahí quieto. Tipo así, bueno. Entonces cada uno se lleva su almohadón para estar más cómodo. Y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas. Desde que empecé diálisis. Desde la postura esa. Sí, y fue muy duro, Ángel. Muy duro porque se hizo crónico y todos los días es un dolor de pierna, de la espalda. Y cuando, no sé, de a poquito voy avanzando en sentir dolor, al otro día tengo que ir a dializar. Entonces no llego a ponerme bien de la espalda. Y fueron dolores que yo nunca había tenido. Nunca. Y no sé lo que se van a decir. Cuando uno vive con dolor, no puedes pensar en otra cosa. En nada. Y ahora de a poquito están encontrando como los analgésicos posibles para que cada vez me duela menos. Estamos así como en una búsqueda hace meses. O sea, tu vida transcurre entre médicos todo el tiempo. Todo el día, sí. Justo le decía, me tengo que buscar un médico de novio porque estoy ahí adentro. Un enfermero. Claro, alguien, no sé, un enfermero. Pero sí, qué sé yo, ya está un poco instalado que tengo que hacerlo. O sea, no me queda otra. Hay días que me quiero quedar durmiendo realmente, pero no. Tengo que ir porque, como decías vos, eso me está salvando. O sea, si no funcionan los riñones, no podría vivir. Es tremendo. Entonces, no sé, voy con otro pensamiento, como gracias a esa máquina. Que sos una chica joven que te toca atravesar todo esto. Por momentos. ¿Qué te sostiene? ¿Qué es lo que te tiene con ánimo, con ganas de seguir? Porque vos siempre fuiste una mina que iba para adelante, con mucho humor. Y la vida te dio golpes muy duros. Sí, sí, me llevé todos los números esta vida. ¿No te faltó nada? No me faltó nada. No, yo te digo, mi hermano es fundamental. ¿Cuántos se llevan? No, re bien, re bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto de edad? Ah, él tiene 37 y yo... Un poquito más chico. 42. Pero me emocionó cuando hablo de él. Bueno, tranqui. Tranqui, tranqui. Es tu hermano, está ahí apoyándote. Y después los amigos, Ángel. Y están siempre, la gente que está siempre. Está siempre. Y hoy disfruto eso, ponele. Ahora no estoy trabajando, pero disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien, cuando puedo ir a tomar un cafecito, me puedo sentar, que no sienta dolor. Son un montón de cosas. Es tremendo escucharte, disfruto de irme a tomar un cafecito. Yo un poco sabía de la historia de Silvina antes que la cuente, porque el año pasado, o este año fue, no, el año pasado te llamamos para que sea parte del programa titular, y vos nos planteabas que podías venir dos veces por semana, que era una cosa rara, y bueno, después, a medida que lo fuiste contando, nos fuimos enterando, por amigos en común también, ¿no? Porque estas tres veces la diálisis te deja de cama, también te deja muy agotada. Sí, los días que tengo diálisis, vuelvo a casa y solo me quiero acostar, y a veces casi que no hago nada ese día. Ya el otro día estoy feliz porque no tengo y disfruto así de pequeñas cosas. Es día a día, día a día, en todo sentido. O sea, los martes y los jueves son tus días como de descanso y los sábado y domingo. Sí. ¿Y en lo cotidiano, qué otras cosas se modificó tu vida? Uf. Digo, la alimentación. Sí, la alimentación siempre me cuidé. Ahora hay algunas, me agregaron unas cositas más, que no comer con sal, ¿qué más? Tomar poca agua. Yo antes tenía que tomar cuatro litros de agua y ahora solo puedo tomar un litro, un litro y media por día, que es poco. ¿Eso para que no se esfuercen los riñones? No, porque uno va cargando líquido hasta que baja la diálisis, es terrible, la máquina te saca líquido del cuerpo, que uno no puede eliminar. Entonces, si tomás más líquido, te tienen que bajar más peso y salir más cansada. Claro, pero en general vas a ir en dos, tres kilos, que vas de más, algunos días. Y bueno, en el día a día, ¿qué más? Eso, bueno, el pedir ayuda, en que mis amigas vengan a casa a comer o a compartir porque no puedo salir, ponele. Pero el amor, el amor, Ángel, y creer. O sea, esos días que decís, no puedo más. ¿Sos creyente? Sí, es decir, tengo fe, tengo fe y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a volver a... El otro día le dijeron a mi amiga, quiero trasplantarme y quiero volver a recuperar mi vida. Voy a recuperar la vida, pero no voy a ser la misma de antes, claramente. ¿Con qué soñás? Porque pasaron muchas cosas. Digo, después del trasplante, ¿cómo te gustaría que sea tu vida? Y, como decías vos, tener esa energía, divertirme más, estar con la gente que quiero más tiempo. Sí. Contá hasta donde quieras, no quiero invadir nada, pero digo, me imagino que... Pero es difícil. Es obvio, es difícil, la primera vez que lo hablás, así, en vivo. También, digo, me imagino, no sé, tener una pareja, formar una familia. Son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando, ¿no? Sí. Desde hace mucho. Ya desde antes me iban diciendo, y bueno, los años pasaron también, así que... Y encima es uno de mis deseos que lo descubrí como se me despertó hace un tiempo, ¿no? Más grande, de chica no querías ser mamá. Sí, siempre fui media en el fondo, siempre fui media a Susanita. Pero después, en las relaciones, como que no pasó, ¿viste? No se dio. Fue varios noviazos y no se dio. Y a veces sí sueño con que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar a un niño. Pero sí, quiero devolver todo ese amor que me dan a mí y a alguien. Y agradecerle a la gente también. Cada persona que me encuentra en la calle me alienta un montón o me dan estampitas o me ayudan, qué sé yo, a sentirme mejor, a sentirme que a otras personas le pasa lo mismo. Así que, bueno, eso, esa es mi creencia, creer en mí también, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve, que creo que hoy me hacen mantenerme en pie y poder ponerle onda, ponerle a todo esto. En algún momento, tu médico clínico, tu nefrólogo, te habrá dicho, bueno, Silvina, acá hay que empezar diálisis, está la posibilidad del trasplante, como lo contabas hoy. ¿Qué dudas tenías? ¿Qué fantasma? ¿Qué incertidumbre? ¿Y qué cosas te fueron despejando? Porque genera cualquier operación, genera miedo, un trasplante es como de las más importantes, ¿no? Sí, fue cuando estaba internada, antes de empezar la diálisis, me hicieron miles de estudios para ver si los riñones funcionaban todavía y me daban un montón de medicación y vivía, fue un mes de terror, o sea, vomitando, todo me caía mal, mareos, en cama, sin poder, o sea, ahí no, sin poder salir. Y fue tan duro eso que cuando me ofrecieron la diálisis, dije, bueno, quiero salir de esta, o sea, ya acá probamos todo, pero sin saber a qué me iba a encontrar. Y bueno, al tiempo empecé, estando ahí internada y después ya me fui para mi casa. ¿Y qué dudas tenías? ¿Qué miedos? ¿Qué le planteaste al médico? No, de sentirme mal, de que me dejaran muy cansada, que tenga efectos colaterales, bueno, eso, y algo más, pero eso era como lo básico que me preguntaba. Y bueno, después llegó el dolor de cuerpo y bueno, hasta hoy, ¿no? Todavía estoy lidiando con eso. ¿Y cuánto tiempo te dicen los médicos que tienes que seguir con la diálisis hasta el trasplante? Hasta que terminen de sacar como esa bacteria que tengo en la sangre. ¿Qué es? ¿No se sabe? No, no se sabe. En realidad sí se sabe. Hace un año la detectaron con una bolita acá en la pierna, nada más, y hace un año que estoy tomando medicación para eso. Y ahora me hicieron una biopsia y tengo que seguir un año más, ponele. Un año más seguro. Son unas bacterias resistentes, sí. Eso me lo agarré ni bien terminé el hotel de los famosos. ¿Eso era porque tenías las defensas bajas? ¿Te dieron algún tipo de explicación? Sí, no estaba para todo el rajín que tenía el programa, realmente. Yo también... Tampoco lo podías saber. No, pero... ¿O sentís que te mandaste de más? No, me mandé, te decía, no sabía que iba a ser tan complejo los juegos y también no dormíamos. Realmente nos despertaban muy temprano, nos quedábamos hasta muy tarde despiertos grabando y estábamos todos muy agotados, la verdad. Y justo, bueno, me tocó la final con Majito, que nos hicimos muy amigas. Y, bueno, cuando salí dije, menos mal. Porque ahí me fui a internar, desde ahí creo que me fui a internar al toque. ¿Se fueron de viaje con Majo? ¿O no llegaron a irse? No. No llegaron. Se iban a ir de viaje y también tuviste que internarte, ¿no? Sí, sí. No acuerdo más cómo había contado. Esa es la historia de mi vida. O sea, a veces me pongo a pensar como las cosas que fui perdiendo. Pero bueno, no está bueno pensar en eso, está bueno pensar... Pero obviamente que eso te debe pasar, ¿no? Es decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Y por qué caí acá? Y cuando pensás en eso, ¿qué te decís o con qué encontrás, no digo consuelo, pero digo, ¿con qué encontrás fuerza para decir, bueno, ya está, ya pasó y vamos para adelante? Porque por una pavada terminás... Sí, no es una pavada. No, digo, por una cuestión estética terminás en algo tan fuerte como esto. Sí, sí, me pasó eso. O sea, fueron 12 años o 13 que me perdí de viajes, de cumpleaños, de trabajos. Bueno, todo eso me afectó y me afecta. No el tema monetario también, por la cantidad de medicación que tengo que tomar y no estoy trabajando. Después, bueno... Bueno, porque casi que no podés trabajar, ¿no? No, no. O depende, tiene que ser algo... Cositas muy chiquitas, muy puntuales. Sí, tienen que ser cosas puntuales. Hasta que se me vaya el dolor de cuerpo, después puedo. Sí. Pero bueno, yo me operé en... Está bueno igual hablar de esto porque hay un montón de chicas por ahí del otro lado queriendo ser... queriendo ponerse algo, hacerse algo. Yo ya dije que muchos años me puse botox, relleno. Bueno, ahora hace un año que dije no me voy a poner más nada. Pero veo que todas están en la misma. Cada vez más y cada vez más chicas. Sí, cada vez más, cada vez más chicas. Cada vez tienen la cara más parecida. Todas las caras iguales. Que miren su belleza, o sea, su belleza única. ¿Por qué querer tener otra cara, otro cuerpo? ¿Y qué te pasaba en ese momento cuando eras joven y querías otras cosas? Y a mí me pasó que no me creía suficiente. Básicamente eso. Autoestima. Sí. No me creía suficiente y siempre necesitaba como... Y de afuera es loco porque todos te veíamos. Sí. La luna, la potra, la mujer más linda del país, gran hermano, la fama. Todos quieren estar con ella. Todo ese cuento que no era así en la intimidad. No. Por eso. También mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Ah, sí, creo que esto es... ¿Cómo se dice? Catarsis. Sí, catarsis. También tenía nervios hoy. Nunca me da nervios, pero hoy tenía nervios de hablar de todo esto. Pero está bueno sacarlo y que la gente sepa. Porque a veces me preguntan lo del trasplante. Que sepan que no es ahora. Me escriben. Eso es... Es que te han llegado millones de mensajes, ¿no? Sí, millones. De bollos, de preguntas. Sí, sí. Viste que cuando contás un problema mucha gente te dice... A mí me pasa un familiar, le pasa donde te atendés, que tomás... Empieza todo ese circuito de... Y no, bueno, sos médica, no podés tampoco... No, no. Sí, ya me tiran un montón de cosas. Sí, está andando a ver a la virgencita esta, pero bueno. Sí, me impactó que me llenaron muchos mensajes de gente que quiere altruistamente donar. Y yo eso... Te querían dar sus riñones. Sí, no solo a mí, pero gente que quiere ayudar a otra gente. Pero mucha. Entonces, hablé con Icucay. Ellos tratan los riñones carabéricos, ¿no? Tiene que ser muerte cerebral y está la lista para que sean trasplantados. Pero, bueno, hay, no sé, 7.000 para trasplantarse y solo hay, no sé, por 4 cada 1.000 se pueden trasplantar. 4 cada 1.000. Es muy poco. En España tienen como otra ley y están como muy parejos, no tienen la cantidad de gente. Sí, no faltan órganos. No, no. Y yo hablé ahí con la gente de Icucay que también me escribieron, que a ellos la habían escrito porque querían donar su órgano. Bueno, y bueno, me informé un poco de esa situación y la verdad que nosotros somos todos presuntos donantes. Salvo que vos vayas y te quieras bajar de eso que se hace el trámite en Icucay. Tenés que pedirlo. Tenés que pedirlo. Pero, bueno, yo veo gente que hace diálisis de 5 años, 10 años, 3 años, que ya es un montón. Yo hace 6 meses recién. Y te debe parecer eterno, ¿no? Sí, me parece eterno. Pero yo veo que todos... También venías con un ritmo de vida como te lleva el medio a laburar, laburar, laburar y de repente es... Pará y ahora tratate y cuídate. Sí, pero bueno, yo creo que me sale algo, esa fe y esas ganas de seguir adelante, es algo de adentro que tenemos todos. Si a vos te pasaría o cualquiera de las chicas y a toda la gente que está en la casa, uno saca el poder que pueda para seguir viviendo. Es eso, es tan simple y tan... A mí me encanta vivir, me gusta la vida. Me gusta la vida. ¿Querés vivir? Quiero vivir. Sí. Pero bueno, nunca sabes, ¿no? ¿Qué caminos voy a tener que tráficar? No, nadie sabe tampoco que le puede pasar mañana, pero... Eso es verdad. Pero es bueno lo que contabas antes, Silvina, que... Lo que decías a las chicas jóvenes, que cuidado con lo que se hacen, tampoco es para ser alarmistas, pero bueno, hay que atenderse con buenos profesionales, el que se lo quiera hacer. Pero es cierto que hay como una adicción a la cirugía, al retoque, al botox, a cosas que quizás parecen mínimas, pero bueno. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse y sobre todo esto que decís de poder tener herramientas y visitar a varios médicos que no se pongan nada... Antes de hacerse algo, claro. Que no se pongan nada, que no sea parte del cuerpo. O sea, nunca sabés qué va a pasar. Te pones un relleno, ¿qué te puede pasar en el futuro? ¿Qué puede provocar eso y después te reacciona en los años? No se sabe mucho. O sea, ahora están todas con eso y bueno, hay que ver después en qué termina. Y al mismo tiempo que te pasaba todo esto, tenías que atravesar lo judicial también. Me imagino que no hubiera sido... Sí. Es muy engorroso meterte en un juicio, contar todo de vuelta, tratar de probar... Sí. O hay cosas que son como... Bueno, Orlando es un genio. O sea, yo confié en él desde lo primero. O sea, hablamos un montón y decidí hacer la causa penal. Porque nunca hicimos civil, no es por dinero esto. No. Una causa penal por mala práctica. Sí. Y bueno, le dieron cuatro años, que me parece muy poco con todo el daño que hizo. No solo a mí, sino a muchas chicas. Y bueno, ahora estábamos esperando la sentencia firme por su condena y ahora él apeló. Así que como que va alargando los trámites y realmente queremos que la justicia tenga otros tiempos. Sobre todo con esto, con los de mala praxis, tardan años en resolverlo. Sí, son daños irreparables además. No, y cuando ya tienen, ya está procesado y tuvo cuatro años, aunque sea poco, porque hizo daño. Claro. Entonces, ¿cómo...? Pero digo, por más que vaya preso, deje de operar, lo que sea, el daño queda. 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 Para todas. Totalmente. Para todas las que le juntaron. Es lo que yo siempre digo. Ahora, eso va por un camino. Bueno, ya no voy a recuperar mi salud. Entonces, a veces lo suelto. Después cuando veo que salen a algún lado y dicen mentiras, me agarra ganas de matarlo. Porque bueno, escuché últimamente que salió su esposa y realmente como niegan todo. Bueno, dicen todo al revés. Cambian todo. Es su defensa, lo poco que pueden hacer. Pero es, no sé, lo escuché a él que estaba preocupado por sus hijos, por el colegio, que estaba preocupado porque su aspecto económico, cuando sabemos que tiene, o sea, no se pondrá... Es exitoso, económicamente. Sí. Y bueno... ¿Intentó comunicarse con vos alguna vez? No. Nunca. No. Para pedirte perdón, para tratar de explicarte. No, siempre le dije... No, yo lo llamé. Yo lo llamé el tiempo y le dije, no querés pedirme perdón. ¿Y qué te dijo? Que no, no sé. No me dijo. Quedó ahí. Quedó ahí. Sí. ¿Y nunca te lo cruzaste? No. Bueno, te quiero decir esto a lo que digamos. Él me vendió como una cirugía... Menor. Menor, claro. No invasiva. Yo le pregunté si tenía algún daño colateral. Me dijo que no, que nada. Y bueno, y después me encontré con otro escenario. Y no solo me pasó a mí, sino a otras chicas. De llegar al quirófano y decirte en el quirófano, ¡ay, te voy a hacer también acá! Te agrego esto. Te agrego esto. Y uno está en un estado de vulnerabilidad. Ya me había tomado la pastilla que te dan para la sedación. Y bueno, eso se lo hizo también a otras chicas. Tiene un módulo operativo. Fuiste por un relleno y te ofrecieron el momento de la sedación. Sí. Otra cosa. Sí, otra cosa. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Veíamos la excelente entrevista mano a mano que le hizo el otro día en LAM. Ángel de Brito a Silvina Luna. Una entrevista muy fuerte, muy fuerte lo que le está sucediendo a ella. No solo a nivel físico, pero si no por la interesa con que ella está enfrentando esta enfermedad. Y a mí lo que más me queda es esto. A mí me gusta vivir, me encanta vivir, yo quiero vivir. Y seguramente así lo va a ser. En un ratito vamos a seguir comentando más lo de Silvina Luna. Pero en este momento tenemos un urgente. El urgente tiene que ver con la salud también de otro famoso actor muy querido de Gerardo Romano. Dice, pido disculpas a los espectadores de hoy, obviamente la obra que le está haciendo, la del judío. Pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podría ser un judío común y corriente. Los abrazo. Abus. Sí, exactamente. Acá a una cuadra del canal, en el Chacarerian, tenía función a las 21 horas Gerardo Romano. Sorprendió hace 35 minutos publicando este posteo, tanto en sus historias como en el feed de Instagram. Obviamente le escribimos, todavía no tuvimos ninguna respuesta, pero bueno, sorprende. Y esto un poco él lo dice. Pocas veces tuve que sorprender, que suspender, perdón, una función por un tema de salud. Claro. Sí, ya cuando un actor suspende es porque realmente ya no da para más. Igualmente, si él está avisando que se va a suspender la función y se está internando, quizás es más por prevención que ya el hecho consumado, no sé, de una enfermedad o algo que esté sucediendo, ¿no? Sí, sí, aparte que habla en primera persona, si no sería alguien desde el equipo de prensa, comunicamos, así que en este caso llevamos tranquilidad. Pero por lo pronto hay hermetismo, con la gente que quisimos hablar, tanto con Corita como yo, todavía no tuvimos respuesta, pero bueno, tenemos la palabra de él. No se sabe dónde, tampoco todavía está internado. No, todavía no. Ahí fue. A mí yo inmediatamente lo linkeo con esto que sucedió con Jorge Real hace unos días, que él mismo también, motus propios, fue a internarse previendo que algo podía suceder. Digamos, si es así y es para prever algunas cosas, para prevenir en realidad está bueno, ¿no? Sí, 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 obvio. Aparte, él suele ser muy activo en las redes, suele comunicar su día a día en este caso, así que supongo que cuando tenga alguna novedad también se lo va a contar a su gente, a su público. Entonces este es el Instagram de Gerardo Romano, que pide disculpas a los espectadores de hoy. Seguramente si tenés entradas, el teatro será responsable de la devolución y reprogramación de ellas, pero bueno, esperemos que no sea nada tremendo y ojalá que no. Y yo considero que si él estuvo lúcido y consciente de poder hacer un posteo, una historia o algo para ir, quizás no va a suceder tanto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos esta edición extra, lo que para mí se llama Un Domingo de Ramos. Acá está Corita, acá está Lupas y el elenco estable que ya viene desde las 3 de la tarde. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, ahora vamos a seguir comentando un poco lo que pasa con Silvina Luna y cuestiones legales también que a mí me interesaría saber con la donación de órganos y todo. Pero me parece que lo tenemos a él que es como, yo qué sé, creo que es como el galán de la edición. Ah, bueno, epa, epa. Se dice que es como el galán de la edición de Gerardo Romano. Huele muy bien, Diego, huele muy bien desde acá. Te lo tengo dicho. No huelas a los invitados, te lo pido por favor. ¿Cómo andás, Conejo? ¿Bien? Conejo, Alexis, ¿cómo te llamamos? La forma que más te guste. ¿La forma? Sí, cualquier forma. Bueno, vos te llamas Alexis, obviamente. Alexis, pero a los maduarios me dicen Conejo. ¿Y por qué te dicen Conejo? ¿Es verdad lo que vos dijiste? Una historia larga, sí, puede ser. Gran parte. Gran parte. Me voy a sentar, porque si es una historia de ese calibre, yo me tengo que sentar a escuchar esto sentado. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Es verdad que huele bien desde acá, se siente. Viste, Diego. Me gusta la gente que viene bañada a este programa. Escuchame la cosa. ¿Y es por eso que después demostraste adentro de la casa, obviamente? Sí, era una mezcla, era una mezcla. Cuando jugué al fútbol acá unos años en Buenos Aires, y los compañeros de vestuario me habían puesto así. ¿A dónde jugaste en el fútbol? En Ferro, en Ferro Carrillo. ¿Y hasta dónde llegaste? Y llegué a estar en cuarta. Ah, mirá. Ese, sacrificado, ¿no? Y la vida del futbolista, sí. Sí, sí. O sea, yo me vine con 13 años, 14 casi. Sí. O sea, lejos de la familia. Yo era una familia muy mimada, de mamá, de papá. Claro. Acá era hacerse la comida. Justo en esa época, Ferro estaba en quiebra. Fue cuando se fundió el club. Estaba pasando una mala época, así que fue jodido. ¿Y estudiabas acá también y todo el club te hacía estudiar y todo eso? Acá, lavarse la ropa. Bueno, cocinarse no. Teníamos quienes cocinarse, pero ahora, lavarse la ropa, ordenarse para el colegio y demás. ¿Te fue preparando para lo que después sucedió en Gran Hermano? Exactamente. Y Gran Hermano, ahora que ya saliste y saliste hace meses y todo, ¿se está dando lo que vos querías cuando vos entraste, digamos? Porque algunos más, otros menos. Digo, están todos con una fama muy grande, muy repentina, cada uno ubicándose en distintos lugares de laburo, ¿no es cierto? Yo creo que es un poco más. A más. Si uno era consciente de lo que iba a abarcar todo lo que es este Gran Hermano, nunca llegamos a tomar dimensión de lo que iba a ser capaz. O sea, yo te estoy hablando de, nunca llegué, por ejemplo, a pensar que iba a tener fandom de, no sé, Estados Unidos, México, Chile, colombico, así, si sabíamos que íbamos a ser alguien, nosotros, yo dentro de la casa pensaba, bueno, voy a salir, voy a ser alguien conocido para la Argentina, que en pocos meses se va, obviamente, a disminuir, como todo reality. Claro. Y es como que cabe más. Lo que pasa es que esta edición lo que tiene de diferente a las demás es la viralización de las cosas, las redes sociales y todo lo que está sucediendo, ¿no? Se replica en todas partes del mundo y en toda la Instagram, Twitter y todo eso. Sí, 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 TikTok. ¿Eh? Es el hermano de las redes. Es de las redes. Sí, totalmente, totalmente. Pero vos sos uno de los queridos dentro de la casa, dentro no. Bueno, eso tendría que decirle a la gente. No era de los malos, digamos, por lo menos. No, 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 no. Yo fui más para vivir la experiencia. Después sí, me topé con otra realidad que todo el mundo ha entrado a jugar y, bueno, me adapté, digamos, a lo que era la casa. Más querido que Coti es, porque es su novia, fue bastante polémica dentro de la casa, no quedó bien con algunos hermanitos. Vos tenés como otra posición en ese sentido. Y capaz que Coti tiene el carácter un poco más fuerte. No se deja llevar por arriba, por así decirlo. Yo es como que más abecho de cabeza y, bueno, ya está, fue tema aparte, listo. Son más pragmáticos. Sí, no me gustan tanto los quilombos. Coti es más directa, o sea... Sí, más guerrera. Que la apoya un montón porque va a la idea de ella y afronta todos los problemas. Vos no le decís, ¿no? No te pelees. Sí, pero imposible. Sí, imposible. Imposible. Tiene un carácter muy especial. Arranca y va. Sí, va. Ahora, Coti, ayer decías, perdón, en el streaming que hiciste, que esta semana empezabas los ensayos para el bailando, aunque sea como para tomar algunas clases vos. O sea, sin saber con quién bailás. ¿Cómo te preparas para eso? Porque se viene también un tema mediático importante. Bueno, esta semana ya hacía rato que no, por ejemplo, que no iba al gimnasio, arranqué esta semana, el gimnasio de vuelta. Le escribí a un profesor de baile, así que para arrancar, y hasta teatro. Sí, es tratar de perfeccionar. Yo soy muy duro, soy durazo para ir a bailar, para todo sentido. Así que es tratar de limar un poco eso, si nos tenemos que afrontar a lo que venga. Más que limar, aceitar, para que se pueda mover todo un poco más. Para que no bruja todo cuando se mueve. Yo le digo Ramos. Pero está muy bien, ¿no? Pero está muy bien porque vos quisieras bailar con Coti o con una bailarina profesional. O sea, la idea era bailar juntos. Sí. Si bien... ¿La idea de quién? ¿Del programa? No, no, nuestra. Ah, ustedes. Nuestra propia. Sí somos conscientes de que ninguno de los dos es bailarines. Yo soy un tronco, Coti, bueno, poco se defiende. Sí. Creo que capaz, estando con dos, digamos, bailarines profesionales, nos vamos a desenvolver mucho mejor. Sí. La idea era bailar juntos, pero bueno, estamos... Sí, en cuanto a baile, porque en cuanto a pico, previa... No, bueno, sí. Y después en el teléfono y todo, te conviene estar con una Coti al lado, porque te salva y te hace llegar a la final. 100%. ¿Entendés? 100%. También hay que... Es un combo, hay que equilibrar. Es un combo, tal cual. Hay que equilibrar. Es un combo. Creo que andaríamos muy bien los dos juntos. Y yo creo que también... Yo siempre... Sabés que yo te iba a recomendar estar con una bailarina, porque la bailarina hace todo, una buena bailarina, pero si sos más tranquilo, no tenés tanta previa, no te peleas tanto, no sé qué, me parece que te conviene una Coti al lado que te haga... A ver, la previa se puede buscar por un montón de lados, no hace falta pelear, me parece. Más o menos. Sí, bueno. Más o menos. Te van a buscar. El 80% pelea, te diría. Escándalo. Sí. No sé si pelea, pelea, pelea es lo que se dice, pero sí un poco de picante la cosa ahí. Ser funcional al show. Show, exactamente. No, adaptaremos a lo que venga. ¿Está muy bien? Sí, exactamente. O sea, es la idea. O sea, no es el primer bailando que voy a ver. Claro. O sea, ahora me toca vivirlo, obviamente, pero bueno, lo he visto en qué se basa y bueno. ¿Y cómo ves a aquellos compañeros que se postulan solitos para el bailando? Por ejemplo, Tini, ¿no? Juliana, que fue la primera en salir de la casa, se postula ya sola, subió a su cuenta de Instagram, bueno, todo, viste, como un sketch, por decirlo de alguna manera, diciendo que quería estar. ¿Cómo ven eso ustedes? No, bien. Porque fue criticada. Coti la criticó, la hizo pelota. Ah, sí, no la vi, pero ¿por qué la criticó? Y bueno, porque dice que veo cartonera. Es pedir trabajo, no está mal. Pues sí, para mí tampoco está mal, pero bueno, a Coti mucho evidentemente no le gustó. El acting le criticaron de decirle, Marcelo, me conocés, soy Tini, de gran hermano, Juliana. Y seguramente la conoce, está bien. No sé, pedir trabajo. No, un poco como la idea de él, o sea, pedir trabajo no lo veo mal. Claro. Creo que es un rubro donde hay muchas ventanas, todo el mundo puede tener su trabajo, algunos tienen una forma de pedirlo, de otros yo no lo veo mal. No me toque ese lado. Ahora, ¿qué dice tu familia, Cone? Porque también habías hecho un streaming con tu mamá que contó que vienen de una familia muy humilde, que no tuvieron para comer en su momento, digamos. ¿Qué les pasa con esta exposición que tenés ahora vos? Y mi mamá, en lo que fue base a mi familia, hace dos, tres años que la viene pasando muy mal. Bueno, tuvimos rasgos económicos bajos, malas cosas de la empresa. Mi mamá sufrió un accidente, después tuvo un robo donde la ataron, le pegaron y base a todo eso. Fue muy flayero para mi viejo, porque fue de un año para el otro, en el cual a mi hermana en el canto se le abrieron un montón de puertas, grabó su primer disco, en San Luis pegó muy bien, en México pegó una barbaridad. ¿Cómo se llama tu hermana? Karen Quiroga. Mira, Karen Quiroga. Después me cae a mí lo de Gran Hermano. Si no es esto de Gran Hermano, bueno, otro golpe anímico enorme. Ahora esto del bailando. O sea, como que fue un año de que si lo tuvieras que escribir, no lo escribo de esta forma. Así que... O sea, vos lo estás disfrutando, en realidad. Sí, sí, sí. Digo, por más que le estén disfrutando de la plata que pueda venir o de la popularidad y todo, lo sufren un poco por peleas, por cosas, lo que fue. Vos es puro disfrute. Te enganchás con esa parte, en realidad. Sí, sí, sí. A ver, hay una parte en la que uno sufre. O sea, yo, como tío, soy muy mamero y, por así decirlo, lejos de la familia. Sí. Con peco del hipo o culo. Exactamente. Bueno, pero esa parte la tendrías si tuvieras otro tipo de laburo también. No, no, sí, 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 totalmente. Pero, bueno, viene el lado de los haters, que uno es lo que tiene que bancar. Hay algunos que lo bancan distinto, otros que lo bancan un poco. A mí, en lo personal, me pega menos, pero no es algo que, o sea, tener el 100% disfrute. Tienes tus cosas que, como tío, se baja la popularidad, se baja el trabajo, porque no es lo mismo un producto en lo televisivo que recién sale a lo que ya se va desgastando por el tema del tiempo. No, no, y tampoco es lo mismo una persona que pueda mantenerse porque tiene ciertas cosas. Está bueno que empieces a estudiar teatro, baile y todo eso, ¿no? Si pasa eso, bueno. Te veo, te veo en el verano, en Carlos Pazas, es como te veo. Lucas. Estábamos viendo recién hace un instante la nota de Silvina Luna con lo que le había pasado con el tema de las operaciones y toda esta situación. Obviamente, ustedes, tanto vos como Coti, tienen una exposición muy grande y me imagino que no debe faltar gente que te busca a través de Instagram, gente que te ofrece. Veamos, hay mucho serio y mucho chanta también dando vueltas, como pasó en el caso del otro aquí. Preguntarte si tienen miedo o preocupación de que tanto a vos como a Coti les lleguen ofrecimientos, digamos, de gente que no sea la ideal para ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que hoy, la verdad, que chicas muy jóvenes de la edad de Coti mismo se hacen operaciones, cirugías, tratamientos sin realmente la necesidad, tal vez, porque son chicas que la verdad son todas muy lindas. ¿Te pasa eso? ¿Tenés una preocupación, un miedo con respecto a lo que va a pasar? Y en base a eso, lo que tenemos bueno entre nosotros es el diálogo. O sea, tema... Los dos somos de afuera, los dos estamos solos en este Buenos Aires, entonces como que estamos espalda y a espalda, se tira un tema a la mesa, se habla con la familia, tenemos gente llegada que conocemos de acá de Buenos Aires, se plantea, che, está bien, no está bien, se averigua, no es algo que, digamos, no sé, lleve una propuesta de fulanito, bueno, sí, dale, vamos, a mí me gusta, vamos. Es como que vamos tomando las cosas por su valor, digamos, por su tiempo, viéndolo tranquilo, tranquilo, porque ya somos conscientes, estamos en Buenos Aires, como decimos, hay 10 millones de chantas, 10 millones que se arriman porque es así, se arriman por tu momento, porque querés aprovechar de alguna situación o lo que sea, así que no, no, lo planteamos en la mesa, lo tomamos con calma, digamos. Porque, digamos, también hay una situación donde la exposición a la cual, más allá de Gran Hermano, que es 24 horas por día, tanto vos como Coti, digamos, tuvieron un crecimiento post-Gran Hermano enorme, digamos, a nivel de estar hablando del Bailando, cosas que son de primera figura, digamos, de la Argentina que participan de un certamen así y las redes sociales en particular, no sé Coti cuántos seguidores tendrá, pero creo que fue la primera en superar el millón. 2-6 me parece. Bueno, imagínate, por eso, estamos hablando de un alcance enorme para millones de personas y al mismo tiempo de mucha gente que se quiere acercar y sabemos cómo es la historia de los amigos del campeón, ¿no? Totalmente. ¿Hay alguien que ya les haya pasado una situación donde alguien se quiso aprovechar de ustedes? No sé si la palabra es aprovechar, sí, capaz de arrimarse por los fans, digamos, por la obsesión de ¡Ay, estoy con Coti y Cone! Eso sí nos ha pasado. Gente que se ha obsesionado muchísimo, no sé, de hacerse un tatuaje y estar todos los días a ver dónde vivís, qué comés. Claro. Obsesión, digamos, por lo que fuese GH. ¿Te da miedo eso? Y en una parte, sí, sí, yo siempre le digo a Coti es más chica, entonces tiene un pensamiento como más de pueblo, entonces le trato de inculcarle que, o sea, hay que tener ojo porque no todo el mundo piensa y actúa como actúa uno, ni todo el mundo es bueno como crees que es uno. Sí. Entonces por ahí es comentario, tomar las cosas con pinza, con cuidado, recalcarle, recalcarle, recalcarle. La exposición que ustedes han tenido y el amor o en algunos casos el odio que generaban y todo eso, uno los veía y pensaba que eran parte de su familia hasta las 24 horas viendo cómo duermen, cómo se lavan los dientes, de todo, cómo interaccionan, hasta piensan que los conocen y son familia. Entonces vienen los pros y los contras, no sé, lo bueno es que vos me parece que tenés la cosa clara de que esto no va a perdurar en el tiempo hacia este nivel de histeria, pero que hay que hacer cosas para... Hay que trabajarlo como todo, hay que trabajarlo como todo. Vos, volviendo al tema que me decís vos, fíjate que hace muy poquito tuvo un episodio alfa, no sé si lo viste en la calle que le gritaron alfa. Sí, sí, sí. Entonces todas esas cosas como que tratamos de... El episodio es que porque no se sacó una foto y él estaba hablando por teléfono. No, 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 él va en una camioneta, pero Freire no se llama, Freire grita en viejo tanto y se baja. Los encaró, se bajó, les dijo un par de cosas y de hecho como eso seguramente iba a trascender y hay que ver si lo grabaron a alfa o no porque viste que los celulares aparecen en todos lados. Alfa se adelantó a esa situación y lo contó a través de redes sociales que lo habían insultado y que él se había bajado del auto y le había puesto los puntos a esas personas que lo insultaron. ¿No? Sí, son temas para tener en el público. Siguiendo la línea que te preguntaba Lucas, viste que esta semana tuvimos el canje 8 con Lieberman, la heladería y demás. ¿Tuviste algún canje raro, bizarro, gracioso que te ofrecieron? No he hecho canje bizarro pero me han ofrecido, me han ofrecido, bueno, no voy a dar el nombre del producto, pero me han ofrecido seis macetas. Ah, mirá. Pero vienen las macetas. Sí, después me dijeron que vienen las macetas. Escuchame, arroba 10, arroba 10. Vienen bien las macetas. Sí, y después, por ejemplo, hubo un mail que recibí que nos rayimos con Coti muchísimo. Sí. Es de, bueno, una X persona que me ofrecía el capital. ¿Cómo el capital? El capital de una empresa para... Para manejarla. Claro, pero que yo tuviera, digamos, una mujer ofreciéndome su capital para que yo fuera su pareja. O sea, dueño de X cosas. Exactamente. Serías como un empresario, digamos, como un socio de la empresa. o sea, me daba todo lo que yo tenía a cambio de tener relación con él. O sea, estar en relación con él. La de Robert Redd fue de la noche del millón de dólares, ¿no? Mujer buena. No, la de Demi Moore. Propuesta indecente. Propuesta indecente. Algo así. ¿Se pensó la propuesta o no? No, no. Ah, bueno, qué sé yo. A lo mejor. Y Coti no agarró, no te agarró el teléfono y le escribió como viste... No, no, Coti también tuvo una... Pero muy parecida. Ah, sí. Fue así que era... A ver, nosotros teníamos el mail y andás a ver si es o no. Claro. Claro, quizás es una cargada. Claro, no, Quedate con las macetas, le dijo Coti. Claro. Pero las macetas repensala, qué sé yo. ¿O no? Sí, de hecho después, hablando de una charla de Ferney Asado, me dijeron el valor de las macetas. ¿Viste? Por eso te digo. Por eso, además a la gente le sirve, seguramente le va a servir. Sigue vigente el canje. Y por eso, seguramente a la gente le va a servir que las publicites vos y todo eso. Totalmente. Con todos los otros, ¿tienen un chat grupal, un WhatsApp grupal? Tenemos un chat de los GH, pero es de trabajo, digamos, donde hay un productor y una productora. No, nosotros no. ¿Y quién no está en ese chat? Sí deben tener, a lo mejor, no sé, calculo, Julieta, Romina, Daniel, pero nadie hizo un grupo entero. ¿Y quién no está en ese chat, Cone? ¿Quién no está en ese chat de productores que le van a ofrecer el trabajo? Me parece que lo único que no está es Juan y Holder. ¿Por qué? Me parece. Me parece que Juan en su momento salió y a Holder nunca lo agregaron. Yo te digo, ahora le vamos a preguntar a Juan porque Juan está en el estudio, va a entrar acá. Está ahí en box, es Juan. ¿Te llevas bien con Juan? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Con quién? ¿Te llevas con alguno? ¿Te llevas mal? La pregunta es medio por qué. ¿Te llevas mal con alguno? Tenía una espereza muy chica con Alfa y la otra vez... ¿Pero quién no tiene una espereza muy chica con Alfa? De muy chica para arriba. Por eso. Me parece que él se divierte con eso también. Así que dije la otra vez, como te digo, soy alguien muy tranquilo entonces Agarra y dije, bueno, ¿por qué voy a...? Porque a lo mejor me lo voy a cruzar en un programa así que Agarra y lo llame de una. ¿Qué haces, Alfa? Sí, le digo, olvídate de todo, si hubo algún problema o no es la culpa tuya te pido disculpas, dejame las cosas. ¿Eras así tan contemplativo y tan pragmático y tan, digo, contemporizador dentro de la casa también? Sí. Sí, soy de las personas que trago, 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 trago todos los problemas y o sea, llegué a un punto que estalló que tuve un episodio con Alfa que fue en el... Ay, Dios. Al salir del baño donde hicimos la prueba de las camas que Alfa se bajó y dijo, bueno, basta, ¿hasta cuándo no puede hacer la prueba? Porque era siempre que no podía, algún problema físico tenía para hacer las pruebas. En parte lo entendía porque era una persona mayor, digamos, limitado y después tuve ese episodio de la cama que se baja y después, bueno, al poco tiempo me dio la razón porque hizo, tuvo 12 horas parado al lado de un auto para ver si se lo dejaba o no. Para ganar el auto. Ahí está. Hablamos de Juan Reverdito y Juan lo tenemos acá. Juan, ¿qué pasa el desgraciado? Mirá, queremos ver este abrazo a ver si es verdad. Mirá, ahí está Juan. Juan, que estaba, no sé, hace un tiempo estaba peleado con muchos ahora está genial. ¿Cómo andas, querido? ¿Tú bien? Hola, ¿cómo andas? Sentate, Juan, ¿cómo andas? Bien, bien, contento. ¿Cómo anda la vida? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Ahora estás contento? Sí, siempre estoy contento. No, ya sé, no, pero la última vez estaba más quejoso, ¿viste? Es quejoso. Siempre estoy contento. Terminó bailando salsa igual la última vez. Terminó bailando todo, re tonto, o sea, como baila. Sí, bueno, pero ahora está pasando una situación muy linda porque está enamorada ahora. Sí, claro, vino con la novia la otra vez y todo. Seguimos en esa. Estamos, ¿no? No, no, sí, bueno, pero lo mío ya se ve. Digo, ¿vos te pensabas que ibas a ser pareja dentro de la casa? No, no. La casa salí con un mío raro porque, digo, a ver, salgo y a lo mejor Coti va a tener una perspectiva de afuera o la famosa llenada de cabeza o lo que sé yo y se va a terminar todo. Después me está pegando otra realidad que, bueno, la pude disfrutar y estoy feliz. Ah, perfecto. Pasa que eran los dos estrategas y decían, bueno, quizás ese juego se termina la casa. Totalmente, y chao. Y ya está. Chao, claro. Ahora, Juan, me gustaría preguntarte por qué hace unos días Marcelo Tinelli casi que te convocó para el bailando. ¿Vos estás también para ir a ser compañero del Cone? Ojalá, Dios quiera. Es mi sueño estar bailando. Por eso, más que nada, te vengo a pedir algo. ¿A mí? Sí. Dios mío, macetas. ¿Qué? Con los tapones de ponte. Venga, a mí eso. Ya que estoy, voy a pedir. ¿A mí qué? No, viste el otro día que estuve bailando que fue, digamos... Muy bien. Bueno, bien ahí. No, tuviste muy bien. Te quería pedir si el domingo que viene si puedo venir que vengo a hacer un mini show que es la última carta para que Tinelli... ¿Vos querés hacer tu casting en vivo acá? Sí, me voy a jugar. Sí, por supuesto. Hay campanas. ¿Cómo lo que podrías? Sí, se puede. No voy a decir nada. Ah, es todo sorpresa. Es todo sorpresa. Con Alfa, no. Muy bien. Es todo sorpresa. ¿Vos vendrías con el juego de sorpresa? ¿Vos vendrías a hacer tu show con tu bailarina acá? ¿Una coreografía? Sí, todo. Todo acá. Lucas, te acaban de producir el programa. Zafate, Corita. Sí, claro. Yo tengo dos pies izquierdos. Trae bailarina. Ya está, el domingo que viene venís y bailás acá. Juego la última carta. ¿Ya estás ensayando? Porque él mira que está muy bien, él va a estudiar teatro, ya está con un bailarín. Sí, pero bueno, estoy aprendiendo poco con mi novia que bailarina, pero estoy ensayando, sí, quiero jugarme la última carta el domingo que viene. O sea que venís con tu novia a bailar acá. Voy a venir con mi novia y con... No se sabe. No voy a decir más nada. Es un melancia a trozos. Y quiero que me dé la devolución Moria Kazan que... Te mató, Moria. Por eso quiero que me dé la devolución. ¿Qué pasó para acá? Pero no te metas con Moria. No, pero la mejor. ¿Qué le hizo Moria? Guille Barrios, un colega nuestro, dijo que a Juan lo habían como tentado para hacer teatro y Moria contesta el tuit diciendo Ah, teatro de espectador. Buenísimo. Y ahora todos los memes obviamente salieron a... Bueno, no estamos a meter. No, pero buenísimo. ¿Vos traigaste a ese teatro también? En septiembre hago teatro. ¿En dónde? En la calle Corrientes, pero no voy a decir más nada. Ah, bueno. ¿Cómo? Porque... Está muy erasmático. Muy misterioso. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahí fue para arriba. Estamos todos de acuerdo que el 10% es nuestro. Esto salió de acá. Esto salió de acá. La Royalty. ¿Una media revista? ¿Qué sería? Un Unipersonal. Ah. Unipersonal. Vamos a un descarado. ¿Vos sabés lo que es unipersonal? ¿Vos sabés lo que es unipersonal? ¿Vos sabés lo que es unipersonal? ¿Es jugar todo o nada? Nada. Está muy bien. Y bueno, nada. Pero hablás básicamente de gran hermano en Unipersonal. No puedo decir muchos detalles, pero de todo. ¿Se va a llamar Me Equivoqué? Va a tener... No. ¿Por qué me equivoqué? La frase que lo caracterizó. Va a tener un poco de todo. Obviamente que va a estar gran hermano en ese momento. Claro, es contar tus vivencias en un Unipersonal. Está igual. Sí, sí, pero no puedo decir más que eso. Unipersonal, te lo pido por favor porque vos sabés la que te espera. Está bien, es jugársela. Para mí es todo nuevo. ¿Ya está escrito eso? ¿Lo estás escribiendo vos? ¿Lo estás escribiendo hoy? Mañana me junto para que... Por el guión y todo. ¿Y ya está en el guión, director, todo? Sí. ¿Quién te produce? Es que no puedo decir nada hasta que no esté todo... ¿Sabés lo que tenés que hacer? Yo le voy a decir. ¿Vos tenés que hacer? El Unipersonal sos vos manejando el taxi y hablándole a alguien mentiroso. ¿Es eso? Sí, obvio. Mirá, ya está. ¿Dios mío? A partir de esto, un 15, Diego. Ahora un 15, un 20, querido. Me imagino que vas a venir. Y para mí tenés que hacer la que hizo en otra época otra persona, invitar en algún momento algún famoso que te suba en un momento, sacarle algún pico, no sé qué miércoles, que eso se viralice y cada vez más. Estoy en eso también. Ahora un 20, Diego. Ahora un 20. Me han ganado, me he dejado ganar como un tarado. Un más royalties. Dios mío. El domingo que viene, encima, que viene Radarrito a ser la última casa. No me digas, Lourdes Sánchez en el programa. Y ahora, ¿cómo te ves? Participante del Bailando también. La mejor bailarina del Bailando, perdón, para mí la mejor bailarina. Ella está perfecto. Conduce un programa en esta casa. Bien, bien. Conduce un programa en todos lados. Hay que jugársela. Si tengo el 1%, vamos por el 2%, no importa, pero vamos. No, está bien. Vos querés entrar como de lugar. Sí. ¿Qué es lo que te divierte del Bailando, más allá de tener laburas? Es una revancha personal mía que tengo con la imagen que vi en Gran Hermano. Quiero cambiar esa imagen y sería un sueño llegar a ese programa. Vos pudiste, estando en la casa con él, ¿vos veías de adentro esa imagen que él dio afuera? No, no. O sea, vi otra cosa. Él me equivoqué, capaz que sí lo vi. Lo vi antes que lo dijera afuera. Y, de hecho, terminé con muy buena relación con él. De hecho, los últimos días se lo notaba, digamos, aislado de todo el mundo, como diciendo, che, pisé mal acá. Pisé con el pie que no tenía que pisar y, bueno, obviamente tuvo que pagar sus consecuencias. Pero por eso seguí teniendo relación con él y me dejé excelente afuera. Así que yo me quedé con otra imagen de adentro. Mira vos. ¿Por qué no estás en el chat del productor que genera trabajos y demás? ¿Qué te pasó? Bueno, yo tuve mucha diferencia con el productor ese que maneja el chat en su momento y me fui porque no me convocaban al principio y me fui y no me interesaba estar en un grupo donde no me tenían en cuenta. Entonces, decidí irme. Juan abandonó el grupo. Me equivoqué, abandonó el grupo. ¿Y en qué quedó eso de vos querías un poco como rescindir el contrato con Telefe? No, no hablé nada de eso. La verdad que no tuve más contacto con nadie. Bueno, pero para hacer teatro y todo eso te dejan y si tuvieras que hacer bailando te dejan. Otros se están arreglando así. Claro, sí. El que estaba medio al jado era Ariel, ¿no? Que no lo dejan parece a él. Ariel tuvo la propuesta de pasaplato, ¿puedes decir? Sí, lo bajaron. Y sé que lo bajaron porque me lo estuvo comentando, pero bueno, creo que sí vas a entrar a hablar para ver si podía arreglar algo porque es un poco también, como yo le decía a Ariel, está bueno que, digamos, la productora te diga, bueno, no acá por esto. Claro. O sea, porque te doy otra cosa, pero no que te corten las piernas, digamos, de decirte no te doy nada. No te doy nada. Entonces, en el caso de Ariel, creo que sí vas a entrar a hablar. Claro, porque además es la misma productora, es cuarzo. Sí, bueno, pasó con Julieta, que le dijeron, no primero porque vas a Fuerza Bruta y después porque ya vas a estar con los ensayos de la obra de Muscari. Claro. Por eso Julieta, que es bailarina y que siempre dijo quiero irlo bailando, quiero irlo bailando, finalmente no va a estar. No va a estar. No. Mira vos. Bueno, estamos hablando mucho del bailando, lo tenemos al Conejo casi confirmado, no sabemos si va a bailar o no, con su novia. Y Juan, que estamos haciendo toda la fuerza, la semana que viene vas a venir a hacer un casting en vivo. ¿Ritmo se puede saber? No, no tampoco. Nada. ¿Cuánto? ¿Taza clásica? Miranos un tío. No voy a decir nada. No, no voy a decir nada. ¿Caño va a ser caño acá? No, nada. Ay, Dios mío. Escuchame una cosa, y Agu nos va a mostrar entonces momentos emblemáticos, ¿no es cierto? Sí, momentos que fueron realmente o de puntaje perfecto o muy exitosos. En este caso vamos al año 2016. Mary del Cerro decide hacer un homenaje a Cris Morena, obviamente que ella crió en Casi Ángeles a un montón de artistas y lo hizo con Lali en el estudio y lo hizo de esta manera. Mira. No se pierden ni se alejan, no están los recuerdos. Y como yo quiero que ustedes conserven esos recuerdos, se me ocurrió darles esto. ¡Jugate, jugate, jugate ya! ¡Jugate, jugate, 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 jugate ya! ¡Y chupa, chupa, chá! ¡Tá, chá, chá! ¡Todos a bailar! ¡Tá, chá, chupa, chupate! ¡A mover los pies juntos otra vez! ¡Sí, chá, chá! ¡Chupa, chupa, chí! ¡Vamos a vestir! ¡Chin, chín, chín, chupa, chupa, chupa la canción de tu corazón. ¡Chupa, chupa, 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 ¡Gracias! 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 Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real Liortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable No hay mejor momento del día Que cuando comes un danet Es que su sabor tan delicioso Te danetiza y te transporta por completo Un sabor que Danet te transporta a otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un danet ¿Sabías que una de cada 10 personas tiene diabetes? Y lo peor es que muchas veces no lo saben Uno de los síntomas es la resequedad extrema de la piel Diabetex Plus mejora al instante la descamación Hidrata profundamente y aumenta la elasticidad Así que ya sabes Si tienes resequedad extrema en la piel Consulta a tu médico y usa Diabetex Recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando Y eso no es poco GPS, periodismo de investigación Para conocer las claves de lo que pasa Con la conducción de Rolando Graña GPS, este domingo a las 20 por América Una migraña se puede sentir así Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos Con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil Causados por ataques de migraña Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza Mmm, está riquísimo ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie, ahú Me tenés que dar la receta El secreto es usar Silk Que es 100% de origen vegetal Con el sabor a las almendras tostadas Y una cremosidad inigualable ¿Y para qué más lo usas? La puedes usar para lo que quieras Para cortar el café, comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un mincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, pero eso no se lo digas a nadie Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk Silk, expertos en nutrición vegetal Este año cumplí 40 Y creo que lo único que no cambió Es que sigo usando asepsia Cuando era chica, como a todas las de mi escuela Asepsia me sacó todos los puntos negros Y cuando se me ocurrió dejarlo La piel se me puso mal Por eso no lo dejo más Me limpia, me exfolia, es lo que necesito Asepsia, piel pura Siempre De todas las especies voladoras La que más rápido vuela Me la guita Y la única manera de hacer que vuelva No es con descuentos Que no se te huele Saca tu 365 y disfruta ahorrando Control, alerta Next Necesita ayuda Alerta Next, necesita ayuda Cuando la gripe te invade Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos En un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia todos los síntomas de la gripe A partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next Actuos de la gripe Ah, yes Ah, yes Ah, yes Ah, yes Ah, well, looky here, looky here I don't know we have Another pretty thing ready for me to grab But little does she know that I'm a wolf in she's clothing Cause at the end of the night it is her I'll be holding I love you so, hey, that's what you say, you tell me baby, baby, please don't go away, but when I pray, I never stay, I never stay, every girl that I meet, yeah, this is what I say, run, run, run away, run away, baby, the fuck we must never do, you better get, get, get away, get away. I love you, I love you, I love you, I love you. Chocolate's Aguila 60 y 70% cacao. Aguila, soluciones que enamoran. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas, para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dab a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Hace 60 años del nacimiento de un clásico, vuelve más renovado que nunca. Polémica en el bar, 60 años. Con la conducción de Marcela Tiner. 29 de mayo, solo en América. Porque si son genéticamente idénticas, ella tiene el pelo más brillante, suave y con menos caída que ella. Y porque si son genéticamente idénticos, él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas. Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado. Vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones. X-Ray, libertad de movimiento. ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie, ahú. Me tenés que dar la receta. El secreto es usar silk, que es 100% origen vegetal con el sabor de las almendras tostadas y una cremosidad inigualable. ¿Para qué más lo usas? La puedes usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer con cereales y frutas y hasta para hacer un mincito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. ¿Pensás que todos ven tus cicatrices? ¿En todas partes? Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores. Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Para que las marcas queden en tu historia, no en tu piel. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel, número uno en Argentina. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Topaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next T Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next T Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Seguimos, seguimos, seguimos hasta las 8 con Conejo y con Juan. Y si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 29.500 pesos el gramo de oro de 18 kilates y son los únicos que pagan alaja por alaja. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro Ricciardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Recoleta, definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ahí está, seguimos, seguimos con los chicos y estábamos charlando porque es mucho lo que se les viene, pero es mucho también lo que pueden perder si agarran algunas cosas. Entonces, ¿cómo están pensando en qué hago, qué no? ¿Con quién lo charlan? ¿Cómo lo analizan? Vos, vos que tenés mucha falta. Nada, yo todo lo que hago con mi familia. Ajá. Sí, ahí está en mesa, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Y después, bueno, tengo un amigo que hace mucho que está en los medios, que es de Uruguay, que es con él con el que más tomo consejos, digamos, que es el que más me orienta, digamos. Y lo que vos sentís que es para vos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual creo que no estamos tampoco en la posición de decirle no a nada. O sea, recién iniciamos. Sí, no te creas, pero si no... Tampoco estar, digamos, obligado a hacer algo que no queremos, ¿no? Claro, tal cual, porque si no está en tu esencia de todo, la vas a pusiar y vas a... Va a ser para peor. Exactamente, pero bueno, estamos en otra posición que... ¿Y vos, Juan? Yo con mi novia y con mi hijo de España. O sea, lo poco que me sale, siempre con ellos. Y quiero aprovecharlo. Claro. Ahora, ¿en algún momento los dos coquetearon, sobre todo Juan, que hizo hasta una producción de fotos, con el tema de OnlyFans y de vender contenido? ¿En qué quedó eso? No, lo voy a hacer. ¿Sí? Sí, lo voy a hacer. Sí, porque... Es un laburazo, ¿eh? Lo voy a hacer. La verdad, no estoy hablando... Sí, aparte... No es joda, ¿eh? Hay que hacer mucho para que te vaya bien. Mi novia la semana pasada me dijo, ¿querés hacerlo? Hacelo. Y claro. Y sí, porque necesito plata y... Igual, igual en los OnlyFans podés hacer lo que quieras, no es necesario hacer cosas muy subidas o lo que fuera. Por eso, sí, sí. Digo, mientras a la gente le interese ver el contenido. Pero hay como que laburar mucho, mucho, mucho. Porque tenés que subir mucho contenido para que la gente te siga viendo, ¿no? Tal cual. Me contaron. No, tal cual, es aprovechar y para mí es todo nuevo. Entonces, algo bueno voy a sacar de todo esto. Perfecto. ¿Y a tu novia podría ser? La idea... ¿Sería celoso? ¿A los dos a la vez? De sumarla. Ajá. Dice que sí, mira, levanta el pulgar de la cámara. Y escuchame, ¿y qué harías? ¿Voy por todo o empezaría a subir? Yo iría por todo. Yo se lo dije a ella, sí. Sí, y ya que está, hay que aprovechar después. Ya tengo 43, así que hay que... Antes que se nos caiga todo, querido, aprovechar, pero después se nos cuesta un... Sí, después ya está, chao. Olvidate, después ya está. Hay que aprovechar. ¿Vos harías algo así, más erótico? Por ahora no. No te deja. No hay algo que descarte, digamos. No, ¿cómo no te deja? No te deja. ¿Sería celoso? ¿Son muy celosos, Coti? ¿Vos no? No, no, hay celos. Coti un poquito más que yo, pero... Claro, no quiero el prejuicio de la mujer, pero sí por la personalidad de ella. Claro, exactamente, pero no, no, no. ¿Qué pasó? Que se han quedado con un personaje de Coti dentro de la casa que afuera es totalmente otro. ¿Era un personaje? Un poco sí, un poco sí, un poco sí. No para la afuera, sino que más para la adentro, que capaz que fue uno de los errores grandes que cometimos. Porque ella en un momento era como que la gran jugadora y después ¿dónde pifió? En mostrar su juego, digamos, en alargar de eso. Y fue muy... Me parece que le invadió mucho su personalidad. O sea, es como que se sobrepasó en algo que no tenía que haber hecho. Como que fue la famosa espontánea que hizo el último, que a mi pensar fue... Pero fue buenísima. Sí, fue buena, pero fue medio apresurada. O sea, teníamos dos chicos que venían de afuera, que ya estaban vistos para la placa. Claro. Era como que si los votos iban ahí, se concentraron ahí, era obvio que iba a ser de Coti. Y después la gente de afuera con los gritos que... Igual, perdóname, no quiero meterte en un incómodo, pero vos decís, no haría algo más erótico que todo. Pero ustedes se la pasaban haciendo de todo y adentro. Sí. O perdés registro. ¿Realmente perdés registro? ¿Perdés registro? Y hay veces que sí, yo sí. ¿Sí? O es como que, viste cuando entras a tu casa y... Perdón, 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 inclusive registro de lo que estaba en la cámara al lado también. Bueno. Era normal. Tremendo. Normal. O le gustaba que haya un poco de golleurismo, ¿no? No, 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 no. Es como que, viste cuando entras a tu casa y ves el florero arriba de la mesa, y lo ves una, dos, tres veces, y después ya como que pasa desapercibido, digamos. El florero es de la cámara. Claro, exactamente. El florero es de la cámara y ya está. El florero es de la cámara y ya está. El florero es de la cámara y ya está. El florero es de la cámara y ya está. El florero es de la cámara y ya está. Twitter, digamos, recibía muchos insultos. ¿Por qué fue el motivo? Sí, ¿qué pasó? Que el hate se había puesto muy denso, digamos. O sea, no había comentario que no sea malo. Entonces optó por decir, bueno, ahorro, elimino Twitter y me quedo con Instagram. Moralmente le afectó, no gran cosa. Entonces, bueno, listo, sacalo y listo. ¿Para qué vas a ir? Con algo que no te genera, digamos, nada. Así que lo dio de baja y, bueno, ahora volvió de vuelta. Eso también lo vivió Juan. Cuando vos saliste, en su momento fue hasta en el debate, te mataron en todos lados. Sí, yo no la pasé muy bien. Además, yo Instagram, yo lo conté que tuve dos, tres días sin poder entrar porque mi hijo me cambió la contraseña porque era terrible lo hate que tenía. Y después nada, después entrás y yo ya lo tomo. Hoy en día tengo más hate que gente que me banca. Bueno, no, pero es como que lo que yo te dije la otra vez. Hay cuentas de gente que tiene muchos seguidores o seguidoras. Y en realidad son más los detractores o detractoras que los que les gusta. Y también, qué sé yo, digo, malos tienen que existir en la tele también o lo que fueran o en las novelas o en la vida. Digo, si fueres un malo así como querible como vos, no pasa nada, digamos, tampoco. No, no, igual no le doy bola hoy. Igual no es el simpático que te dían de todo. Sí, de todo te dicen. Sí, sí, de todo te dicen. Es feo. Y sí, y sí. Es feo. Más de, si vos te ponías a pensar, vas a decir, un actor, algo, capaz que es una persona que está preparada. Nosotros que venimos a un real y tú no estás. No. Y no, porque nunca vas a estar preparado para que alguien te diga, estamos todos queriendo que nos quieran, digamos. Y si no me querés, todo bien, pero ¿por qué tenés la capacidad de decirme cualquier cosa vos? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Guardártela en tu casa. Digo, yo miro tele y también me parece el 90% que me hacen todos unos tarados desde el prejuicio. Pero, porque siempre digo el prejuicio porque después cuando los conozco... Sí, a lo mejor es otra cosa. Digo, no, no, digo, usted es todo el mundo. ¿Viste? Soy prejuicioso desde la tele. Pero después, digo, no me siento con capacidad de poder decirle un montón de cosas a la gente y ofender. Porque no sé si es la verdad. Totalmente. ¿Qué sé yo? Y nunca llegan a conocer a la persona, digamos, en lo íntimo como para decir, ponen un calificativo tal, 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 tal. Pero bueno, hay gente que no lo suele entender y hay gente que no. No, se quedan con la imagen de, bueno, en mi caso, con la imagen de la casa. Entonces, imagínate las cosas que te dicen, ¿no? Sí, no, pero en tu caso, en cualquiera. A mí me ha pasado también con otras cosas. A todos nos pasa. ¿Y en la calle también les pasa eso? Porque una cosa es a través de redes y otra cosa, viste, que en la calle, que te lo digan personalmente, mirándote la cara, es como un poco más fuerte, ¿no? No, que yo estoy todo el día en la calle. La verdad que no tuve nunca un problema o vino un tarado y me dijo tal cosa. No, cero, siempre buena onda. Pero por qué es lo que te digo, yo no quiero volver a mi caso, pero es lo que te digo yo. Digo, yo puedo pensar que tal y tal del prejuicio. Cuando conozco a esa persona me doy cuenta que me tendré que haber metido la lengua en el traste porque me equivoqué, prejuzgué, ¿entendés? Yo también te equivocaste. ¿Cómo? La frase. ¿Qué dijo? Ah, me equivoqué. Tal, bueno, hace remeras me equivoqué. Yo también me equivoqué, Juan Reverdito. ¿Pone así? Escuchame, ¿cuántas tu novia te vino a acompañar hoy? ¿Esto es un amor? Sí, sí, sí. ¿Quieres que entre? Vení, vení porque acá. Escuchame que acá... Ya está maquillada, puse. Está maquillada y no, bueno, está bien, pobre. La otra vez la hicimos entre así, eso, petón. Ahí está, mirada. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Él dice que el domingo que viene va a venir a hacer como un casting en vivo acá. Obvio. Ah, obvio. Sí, sí. ¿Vos ya preparaste todo? Ya estamos preparando. Sí, que ella va a estar también. Sí, sí. ¿Y quién más va a estar? ¿Qué vas a hacer una salsa de tres? Hay más personas, pero no se puede decir. ¿Qué vas a venir con un gran show? ¿Tenemos que poner escalera? Un gran show, pero me voy a jugar la última carta que tengo. Mirá. Jugátela bien, pues, si no, perdés todas las fichas. Y bueno, ya estoy. Ponéle ganas. No, no, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Agus tiene más momentos históricos del Bailando, mirá. Sí, seguimos ahora en este caso con Lali, que la nombrábamos antes, que debutó como jurado en su momento en el año 2016 y lo hizo de esta manera. A ver. Y va a debutar como jurado. Atenciones. ¡Qué bueno! Señores, fuerte el aplauso para la señorita Lali Espósito. Cero, un cero. Cero. Un cero. Jope, un cero. Cero, muy bien. Cero, muy bien, muy bien. Todo voy a chequear con Jope hoy. Me encanta hablar atrás de cámara. Pero que cada, cuando vas a puntuar, así vas a mirar. Jope. ¿En serio? Ya no, Jope. Pero el perfil va a ser así, ácido, bueno o... No, yo ácida. Soy más mala que la peste, pero hoy no. Hoy va a bailar una amiga tuya, que es María del Cerro. Entonces siempre diré, ¿cómo la va a juzgar a María? No arranca María con un 10 por ser la amiga. No. Bueno. No, no, no. Ponete, ponete. ¿Qué dice? ¿Qué dice no? No, no. No me importa nada que sea mi amiga mala persona. Hoy María es de mala persona. Votación. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Griten todos porque va a votar ella por primera vez en la historia del Bailando. Votación de Lali Esposa. Silencio, silencio. Ah, bien. Ah, con un correctivo. Entró así como... Entró como heavy. Basta, basta. Vamos, Lali. Basta de gritar. Vamos, Lali. Me mata. Tremendo, por qué sé. Bueno. María. María. Muy bien. Muy contenta que está mi amiga. Bueno, no empecemos a querer hacer direcciones. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Y qué se siente realmente más allá de estar contenta? Decís, uy, me va a matar porque justamente es mi amiga y no va a querer. No, no empecemos a hacer carapos, digo. A ver, esto es lo que tiene este programa. Después te enfocan y dicen, no, no me tenés que estar enfocando todo el tiempo. Yo me pongo como si no saliera al aire. Me desperté con el mensaje. Ahí está, ahí está Balali de invitada. ¿A quién le tiene más miedo el jurado de enterrar al bailando? Yo a Moria. ¿A Moria? Mirá. ¿A Moria o Ángel? Yo creo que a Moria vos te va a querer. ¿Sí? Sí. Sí, porque a Moria le gusta la gente así tranquila, respetuosa. Ah, bueno. Me parece que... Con Polino lo veo jodido. Sí, yo iba a decir Polino también. Sí. Sí, porque a Polino le gusta la previa, la gente en general. Bueno, a mí me gusta el humor de Polino. Claro. Sí, humor sarcástico. Y esto lo va a tener que bancar. Y no, está muy bien, está muy bien. Pero viste que le gusta más lo integral. Sí, sí, sí. Que estuvo la semana pasada acá y a él le gusta todo, no solo el baile. Claro, claro. El show completo. ¿Y vos con quién te ven? Y yo creo que si entro me van a matar los cuatro, pero bueno. Este es trapito. Trapito. No, y se va a encontrar con un ex amigo que no terminó nada bien, que es el señor Tomás Holder. También en el bailar. Ah, va a bailar. ¿Seguís con Holder mal? No. No, no, no tengo... Relación. No, no. Pero eran amigos adentro de la casa y afuera... Y diferente, sí, sí. Igual cuídalo porque viste que estuvo con problemas de salud y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué te reís? ¿No le creés? Que tuvo problemas. Claro. Y si lo dice, por ahí debe ser verdad, sí. Ah, me cambiaste la cara ahora. No, no le crees, decí la verdad. No, está bien. Está en el bailando, está bueno. Ya lo consiguió. Es funcional. Claro. O sea, que utilizó todos sus problemas de salud para entrar bailando, decís. No, 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 no sé, no sé. ¿Y el video se lo hackearon? Nah, el video no le creo nada, lo digo públicamente. Pero el otro sí, si dijo que tuvo problemas de salud, seguramente. Pero bueno, está en el bailando, que es lo más importante para él. Está bien. Está bien. ¿Será el primer eliminado del bailando? Mi idea es el primer eliminado de las dos cosas. No, no sé, no creo que sea. No, creo que es como vos, viene a revertir una situación que él piensa que se maneja mal. Quiere una revancha personal también, que haberse ido primero en la casa es complicado. Creo que de todo lo que entramos, el primer objetivo de todos era irse primero. Cuando todos entraron y se vieron, ¿quién pensaba que iba a ser el primero o la primera que se iba a ir? Porque este o esta no dura nada. Mirá, yo, la verdad que la que me sorprendió mucho fue Juli. Ajá. La primera depresión que teníamos, o sea, con los chicos, era que se iba a ir rápido. Ah. Me equivoqué. Un poco. Pero yo a la final, pero... No, bueno, pero bueno, dijiste también, este bailando tiene... Este bailando, este gran hermano tuvo la particularidad de que... Fue muy atípico. De que ganaban los buenos, digamos. Cuando en otros eran, entre comillas, por supuesto, los malos los que ganaban, ¿no? Sí. Sí, 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 tal cual. Igual, en mi caso, lo que yo vi que nadie quería irse primero, que era la preocupación de todos. No sé si coincidís. Sí, sí, totalmente. O sea, no pensamos más que la primera gala de Zafar. Totalmente. Y sí, porque... Era... Era... ...de hacer semejante cosa igual. Sí, terrible. Fue un paso personalmente que, por su personalidad, Martínez, yo pensé que se iba a ir primero. Bueno, esa fue segunda. Sí, bueno. Martínez. Eh, tenía esa personalidad, viste, media... Como que... Chocante. Media arrogante. Ajá. Pensé que se iba a ir primera. Bueno, se fue segunda también. Se fue segunda, más o menos. ¿Cómo se ven las nominaciones y todo? Debe ser como un momento medio... Yo resufrí mucho. ¿Sí? No, bueno, vos... Los dos cordobeses, vos y Maxi eran una cosa que... Transpiraban de una forma... ¿Sí? Sí, terrible. Yo le decía, relajá. Tranquilo, tiene que ser lo que tenga que ser. Pero sí, la pasaba mal. Sí, yo la pasaba mal. Sí, mal. ¿Qué importaba más en algún momento? Esto cuando en el momento de transpirar y decirme, me van a sacar de la casa y todo. ¿El premio en sí, la casa, la plata, lo que fuera? ¿O seguir para perdurar en el medio, para trabajar o lo que fuera? A mí, gracias, ¿no es cierto? El sacrificio de mis viejos en lo económico no me movía tanto. Ajá. Sí, en el perdurar, digamos, en llegar al objetivo, que era estar entre los cuatro, porque no se sabía que iba a ser tres, sino que iban a ser cuatro en ese tiempo. Así que era más, ese es el objetivo, de estar entre los cuatro finalistas. Una vez de haber llegado ahí, era como que, bueno, ya está, cumplí. Ya está. Cumplí. Era más una satisfacción personal, digamos. Ajá. A mí el premio, gracias a Dios, no me era tan, digamos, no me iba a modificar la vida, digamos. Claro. Vos no entraste ni por el premio ni por la experiencia ni nada, sino por tratar de entrar en un medio que te gustaba y te llamaba la atención. Entré por la experiencia primero. Ajá. Sí, en hacerme conocido, digamos, y después cuando me topé, estaban todos estos dichos, digamos, queriendo jugar, que uno se comía con el otro, dije, bueno, hay que jugar. Sí. Y bueno, me voy a poner un objetivo de estar acá dentro de la casa, o sea, vivir la experiencia sumado a llegar a estar entre los cuatro, digamos, finalistas. Mirá, bueno, jugó y jugó muy bien, por algo va a estar en el Bailando y Agustín es otro momento más del Bailando, ¿no? Sí, uno de los más emotivos de la historia del Bailando, año 2012, el Aquadance. Uno de los ritmos que el Cone dijo que estaba con miedo en caso de hacerlo. Flavio Mendoza y Gisela Bernal, embarazada, hacía de esta manera el Aquadance. ¡Suscríbete al canal! No. No. ¡Bien! ¡Bueno! Eres Federico Molinari. ¡Bien! 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 ¿Tenés miedo a loco dance? Eh... un poco. Pero... De errar en la piscina. ¿Eh? De errar en la piladita. No, más que errarle, es darle justo para que no te... O sea, que no vayas al piso, viste, y le des con la bolsera. Ah, claro, porque es muy pandito. Sí, y te resbalás todo, es tremendo. Salís bastante amagullado. ¿Te golpeaste vos? Sí, obvio. Sí. Sí, porque además cada vez son más piletas y más cosas y toboganes y todo eso. Es divertido entrenar, a vos que te gusta entrenar, pero te golpeaste. ¿Vos cómo te ves ahí chapoteando? Miedo y plata no tuve nunca, así que... Este tiene una frase... Serio un nemo. Miedo. Bueno, capaz que podés cambiar las dos cosas ahora. Olvídate. Olvídate. ¿Qué te dice la gente, Juan, cuando se sube? Porque contaste que estás 14 horas arriba del taxi y de 10, 8 te deben reconocer por... Sí, casi... O sea, todos. Y nada, me hacen tipo ping pong, porque la gente quiere saber lo que es Gran Hermano y demás, pero mucha gente me tira buena energía para que se me dé esta oportunidad del bailando. ¿Y quién es el más criticado cuando se suben al taxi? ¿A quién te critican más de todo el taxi? A Holder. A Holder. Sí. ¿Por qué? Holder, Martina. ¿Por qué? Y por las cosas que dijeron de afuera de la casa, no dentro de la casa, pero a mí me dijeron, te juntaste con las personas equivocadas adentro de la casa. ¿Y te arrepentís de eso? Sí. ¿Sí? Estoy con el diario del lunes, sí. Pero... Como si le preguntás a ellos, te van a decir lo mismo. Bueno, pero ¿vos tenés una relación con Holder hoy en día o no? ¿Tampoco? No, me hablo cada tanto, pero no tengo relación. ¿Pero revirtió ese chico, Holder, revirtió la imagen o no afuera? Sí, era afuera. Martina no, Martina fue odiada. ¿Pudo explicar que era un personaje, que era divertido y algo? ¿Y Martina no? Martina no le dio para más nada, pobre, porque cada vez que hablaba la embarraba más. Pero Holder sí, por lo menos como más simpático de lo que se mostró. Igual estuvo 15 minutos en la casa, tampoco tuvo mucho tiempo como para ser odiado él. No, pero yo creo que a Holder le va a ir bien en él bailando. Tiene carisma también para ese juego. Después del baile seguramente va a tener que entrenar un montón. Igual que yo sí entro. Todos. Igual que sean muy buenos bailarines o bailarines, tenés que entrenar sí o sí, si no parás. Pero acá es laburar. Pero es un buen personaje para el bailando Holder. Fíjate. Sí, además, Marcelo Tinelli lo que tiene es que te huele y te empieza de... ¿Sabes dónde? De lo que puede explotar. Olé, Metinelli, olé. Olé, metinelli, olé. Olé, metinelli, olé. Olé, metinelli, olé. Hacé nuestra remera. Olé, metinelli, olé. Olé, metinelli, olé. Estamos todos esperando el amigo que viene este aviso, ¿eh? Huélame. El amigo que viene estamos esperando lo que vas a hacer. ¡Oh, ya! Madre de Dios. Pará que tenemos un nuevo recuerdo, un nuevo recuerdo del bailando. Sí, nos queda el año 2014, el baile de la música clásica. Ahí los quiero ver, si les toca, con el número uno. Hernán Piquín y Cecilia Figared. Internacional, se vienen Hernán y Cecilia. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! Si hay un ritmo donde yo veo a Juan Reverdito... Con las calzas rosadas. Imagínate con la calza. ¿Cómo te lucirías con esa calza? Espectacular, olvidate. Vos te animás a todo, no importa. No, pero igual, insisto con esto, de verdad, más allá de la joda, no es que vas a ser un eximio bailarín ni mucho menos de danza, pero semanas previas vas a empezar a aprender historias. Está buenísimo también. Es que está bueno aprender. Lo que están haciendo es una guachada. Te están poniendo a Ram Piquín, a Flavio, los mejores de cada ritmo, digamos. Pongamos algo un poco más para abajo. Si después... O sea, estás mostrando esto y el domingo vengo a bailar. O sea, ya está. El domingo que viene vas a ver lo que vas a hacer. ¿Tenemos que poner algo de escenografía? ¿Necesitás algo en especial? Eh, después a tu productor le voy a decir lo que necesito. Dios mío. Un monstruo. ¿Podemos ser el jurado, nosotros? Sí. Tal cual. Lule va a ser la jeta de jurado que va a venir. Claro. Perfecto. Ahí va. Con puntaje, todo, eh. Me acuerdo que te dice. Primero que de verdad es una... La vemos las paletas. Las paletas, todo, eh. Tiene el presupuesto. No, 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 no. Paletas, dice. Todo quiere. ¿A quién le pido la guita? ¿Eh? Estaba todo negativo. Ahora está totalmente cambiado. Pero le hemos cambiado la vista mucho. Hay que pedirle más porcentaje, eh. Claro, para mí sí. Para mí es 50 y 50, Diego. Ya está. 50 y 50. Y sí. No, sí. Lo coachearon, no sé, en dos semanas. Lo coachearon. Lo coachearon. Maragosamente. Y sigue estar enamorado. Si te lo es tan romántico. ¿Le regalaste algo más? Eh, no. Creo que no. ¿Te regalé algo? No, fuimos de viaje. Fui a conocer a mis suegros. Ah, ¿sí? ¿Ya? Sí, la semana pasada. ¿Cómo te va? ¿A dónde fueron? A Federación. A Federación. Sí. ¿Y te quedaste en la misma casa, todo? No, fuimos a un hotel. A un hotel. Perfecto. Y la cena familiar y todo bien. Sí, espectacular. ¿Los padres te veían en el reality a vos? Por suerte, no. Ah, no. Conocieron la casa. Pero no, re bien, re bien. Qué bueno. Pero acá ahora vamos a preguntar a Jorge, pero tenemos un urgente. Mirá. Bueno, se cayó Instagram en todo el mundo. Justo hoy estábamos hablando acá con los chicos de Gran Hermano sobre los seguidores. Ahí, claramente, ¿no? Se para el mundo porque estamos en tiempo de redes sociales. Se cayó Instagram. Está claramente todo lo que son las redes Twitter, Facebook, etc. La gente hablando de esto. Estamos esperando a ver qué dice la plataforma. Pero bueno, si estás queriendo entrar desde tu casa a tu cuenta de Instagram para compartir, para seguir a los chicos, para seguir, estamos a tiempo. No está funcionando la red social, una caída a nivel mundial. Pero tranquilo, lo había... No, yo también. Yo estaba chequeando para ver, porque yo estoy chequeando. ¿Qué quiere la gente? Si les pregunto algo, si está no sé qué. Digo, pero esto no puede ser. Que rápido pasé de moda, decía. Yo no me mandaron ni un mensaje. Exactamente. Viste. Viste. Y no sabemos por cuánto tiempo ni nada. Y como no, esto es reciente, va a haber pasado hace cinco minutos, pero como vivimos con Instagram en las redes sociales, todos estamos dándole a actualizar, deslizando para abajo. Y como este programa es de servicios también, informamos a todos que se queden tranquilos, que ya seguramente la empresa Meta esté trabajando para, en breve, restablecer el servicio de lo que es, claramente, la red social más utilizada a nivel mundial, que es Instagram. Y a todos los chicos que sepan, Instagram no se va a morir. No, Instagram no se va a morir. Bueno, manden una cartita. Muy barilis. El canal y su dibujito. Y no les va a quedar más otra que hablar con la familia. Van a tener que hablar con la gente con la que conviven. No, no tenemos Instagram no se va a caseta. Bueno, se cayó WhatsApp. Se puede vivir. En una época esperábamos llegar a casa para atender el teléfono, a ver quién nos había llamado. Mira vos. Bueno, Cone, muchísimas gracias por haber venido. Te decíamos lo mejor. Realmente yo creo que te va a ir muy bien, porque tenés muy, muy claro lo que querés hacer y cómo lograrlo. Así que lo mejor para vos y para Cotis y si bailan juntos. Juan, te esperamos la semana que viene con todo el miedo del mundo y con todas las ganas. No, sí, sí, obvio. 100%. Vos sos como nuestro niño animado del programa. El domingo la rompo. Está bien. ¿Haciendo qué? No sabemos. No sabemos. ¿Un ritmo musical? Sí. Va a haber tres. Igual. Pero ya inauguramos un segmento acá. ¿Cuánto tiempo necesita? No, calzas. ¿Quién dijo calzas? No, calzas no. Es horrible lo que voy a decir, pero calzas no, porque yo no respondo de mí. Es un... No, no. La like me tira mucho. Escuchame una cosa. Les queremos agradecer un montón. Les vamos a dar un aplauso enorme. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ya nos estaremos cruzando por todos lados, porque seguramente si piensan así y quieren seguir avanzando tanto, van a estar mucho, mucho, mucho tiempo en el medio. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte. Se viene un montón más, ¿eh? Hasta las 8 seguimos. Queda poco, pero mucho programa. Dale. Sí, dale. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tafirol fuerte, liberación inmediata de la máxima concentración de paracetamol. Fuerte con el dolor, suave con tu estómago. Tafirol fuerte, de Tafirol, el analgésico número uno. Ahora en frasco, para que nunca te falte. Nuevo Tafirol fuerte, más alivio, más práctico, menor precio. Pedilo en todas las farmacias del país. Pero esto no es yogur, es queso para untar. Ya sé, pero también es un clásico. Mirá ese desayuno, matecito, tostadas y queso para untar la serenísima clásico. El clásico de mis mañanas. En todas tus mañanas, clásico para untar. ¡Uh, mar de mi colita! Viejo, no hagas esa cara, poneme mi cremita. Uy, ya me paspé. No, ma, no me pongas algo con olor. Los activos de Serocutina actúan con cinco acciones completas. Calmante, anestésica, desinfectante, bactericida y regeneradora. Es la única balada por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Su piel está muy bien, seguí usando Serocutina. Serocutina le hace bien a tu piel. Cuando se abre una caja hardcore, arranca la fiesta. ¡Llegó el postre! Llegó la fiesta para tu boquita, toda la noche, todo y todo el día. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. Bombones en casa. Listo el postre. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Le ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas. Con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída. Volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Tío Nacho. Tío Nacho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡América! ¡América! Bienvenido, Marcelo. Bienvenido a tu nueva casa. ¡Bienvenido a América! ¡Está riquísimo! ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie. Me tenés que dar la receta. El secreto es usar sí, que es 100% de origen vegetal, con el sabor de las almendras tostadas, y una cremosidad inigualable. ¿Para qué más lo usas? La puedes usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer con cereales y frutas, y hasta para hacer un mincito marmolado. ¡Pero esa es mi receta! Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti. ¡Qué Nefertiti, mi Nefertiti! ¿Me vas a dar tendinitis? No. Te voy a dar. Es Tafiral Plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafiral Plus Rápida Acción. Perdóname. Estuve mal. Ay, Cam... Camila, ¿me trajiste un cofre abierto? No. Ay, sí. Previamente. Tampoco estuve tan mal. Mal. Yo no sabía que era el primo. Sí sabía. Entrégate. Aún no te siento. Cofleraguados, te tentaste. Dale tan solo 28 días a tu rostro y aclará sus manchas. Cicatricura Antimanchas FPS 30. Su fórmula con niacinamida y PH resorcinol ayuda a reducir y aclarar manchas mientras disminuye arrugas en 4 semanas. Dermatológicamente probado. Antimanchas y antiarrugas en un solo paso. Un cuidado más allá de las manchas. Cicatricura Antimanchas FPS 30. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa como sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos. Su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides. Yo empecé con ardor. A mí me dolía. Y la picazón. Tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal, que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de Alarnix. Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que Alarnix. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá. Creá. Mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de Yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha yogur. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uff, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque el hidrata tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Seguimos, 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 seguimos hasta las ocho. Yo te quiero contar que si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 29.500 pesos el gramo de oro 18 kilates. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0 810 122 32 32. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ahí está, seguimos, seguimos hasta las ocho. La semana pasada estuvo acá, Ricci Maravilla, con nosotros, por supuesto. Hoy la tenemos a Taki Nathalie, cantante, intérprete. Taki, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias por venir. Y ya un amigo de la casa, Alejandro Morgan, parapsicólogo. A los dos nos une algo, Ricci Maravilla, porque Ricci la semana pasada habló de la relación con vos, que ahora nos vas a contar en qué está esa situación, pero también hizo referencia a ciertas cosas que le estaban pasando como en el aspecto más de otros universos. Otras cosas raras, paranormal, otras cosas que veía. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que decía Ricci y después volvemos con ellos. También siempre me pregunto el porqué, el porqué formé pareja con Taki Nathalie, porque yo tampoco lo entendía bien. Porque no amabas o no, es un idioma. El tema que... No, en realidad, algo muy curioso, algo muy curioso, que yo lo traslado a algo sobrenatural. ¿Ah qué? Algo sobrenatural. ¿Cómo sería? Porque nos presentó una persona en un desfile de modas, nos presentó un muchacho de blanco, ya lo conté y lo vuelvo a reiterar. Un muchacho de blanco que se acercó, la trajo a ella del brazo, dice, Ricci, te presento a Taki Nathalie. Entonces yo la saludé, mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, ella me saludó y se volvió a su lugar. Al rato vuelve ese muchacho de blanco y vuelve a presentarme. Sí, ya me la presentaste. Le digo, bueno, mucho gusto. Me quedé conversando y de repente pareciera como que hubiésemos hablado cinco minutos y había pasado como tres horas. Ya no había nadie en el lugar, en el salón. Se habían retirado y preguntamos por el muchacho de blanco. Nadie vio ningún muchacho de blanco. Entonces dije, ¿quién es? ¿Quién es el muchacho ese? Y a partir de ese momento comenzamos a tener una cierta relación, pero de amigos. Pasaron como cinco o seis años aproximadamente de amigos. Que yo le invitaba a una cena donde me invitaban. Y ahí te enamoraste, un día te enamoraste. Y un día nos encontramos juntos. Pero perdón, yo insisto, ¿por qué sale a decir esto? Porque esta dolida que... Digo, pues es muy íntima. Porque... Se encontró con un mensaje en las redes de Gladys, en donde dice, te admiro, te quiero mucho. A ver cuándo estamos juntos o hacemos algo. No es culpa de Gladys. Pero era un mensaje en público o privado tuyo. No, no. En las redes. En las redes. Yo no soy de abrir mucho las redes. Así que nunca supe qué decía ese mensaje. Que eres ubicada a Gladys. Y ella... Y ella... Tenías algo con Gladys. Pero Gladys, este... Yo la respeto porque también me sale decirle, te quiero mucho, admiro tu profesión, admiro tu carrera. Este... Es recíproco. Y se enojó. Se enojó y por eso se separaron, porque leyó ese mensaje. Y ahí empezó con que sí, que no me sos fiel. Y además también alguien le estaba llenando la cabeza, un deportista, un deportista. ¿Conocido? Que no sé, no voy a dar nombre porque no lo conozco, no sé quién es. Opa. Y que le llenaba que no, que no es para vos, que de repente bueno, que no sé. Esa cosa. Perdón, pero... Una preguntita. Este... ¿Te separaste monos términos? Sí, sí, sí. Por lo que digo de que haga eso, monos términos no ahora. Digo, porque quizás tenga alguna restricción para poder hablar de... Justamente de Taqui. Hay muchas cosas que tenemos en común, muchos proyectos. Y yo le doy tiempo al tiempo. Ricky. Se van a calmar las aguas. ¿Sabes que pueden volver? Y... Seguramente, porque... Ah, yo no quiero contar cosas que a veces pareciera como que estoy loco, o... O flasheo mal, ¿no? Pero una noche, yo estaba dormido y vi una luz muy intensa y vi muchos colores. Y de repente, abro los ojos y veo una cantidad de ositos de peluches de distintos colores. Fluorescentes. Verde, azul, amarillo, blanco, rojo. Sí. Y dije, ¿qué es esto? Entonces, me siento... Y uno cuando está soñando, no se pregunta si está soñando. Y yo me pregunté si estoy soñando y me pellizqué. Y me dije, no, esto estoy viendo real. Entonces, este... ¿Qué es esto? Y me empezó a vibrar acá en la cabeza que hasta el día de hoy tengo una pequeña vibración acá. Mira. Y sin escuchar palabras, me daban un mensaje. Ah. Pero entonces digo, ¿qué es esto? ¿Los ositos? No, no. Sentía como que me lloran un mensaje. Se sentía una vibración acá con la mollera, digamos. Diciendo... Y veía, veía ositos de peluche. No se peleen. Y te decían, no te pelees. Que no se peleen, porque ustedes se necesitan por su salud y por su futuro. Y yo dije... Vuelve, vuelve. Si la llamaste, volve. Y estoy... Que dicen los ositos y que adiós. Entonces... Ahí estaba Ricky Maravilla hablando. Bueno, todas las risas y sonrisas acá con Taki hasta que primero se empezó a nombrar a la bomba tucumana. Y después empezó a nombrar a los ositos y ahí te empezaste a reír nuevamente, medio socarronamente, ¿no es cierto? Vamos a desmenuzar todo. La... La... El momento en que ustedes se conocen fue así también. ¿Vos también lo viviste así con una persona de blanco que misteriosamente desapareció? Sí, sí, es verdad. Nos presentó una persona de blanco que sabía mi nombre casualmente y el nombre... Bueno, me llevó hacia Ricky y me dice... Te presento a Natalí. Sí. Porque ese es mi nombre real. Y le digo, bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Me vuelvo a mi lugar. Al rato vuelve la persona de blanco y me dice... Vení que te presento a alguien. Yo pensé que era una persona que hacía sociables en el lugar y que nos presentaba con todas las... Y me vuelve a presentar con Ricky y me dice... Charlen. Tienen mucho que hablar. ¿Así? ¿Te dijo directamente? Sí. Charlen. Yo digo, ¿qué tengo que charlar si...? Claro. Yo no sabía ni quién era él y... Nada. ¿Y charlaron? Estuvimos hablando un rato y cuando nos quisimos dar cuenta habían pasado muchas horas. Esto que refiere Ricky, que pensó que eran cinco minutos y pasaron como tres horas. Se transformó en muchas horas. Y después nadie conocía ni nadie había visto a esa persona de blanco en esa fiesta. En un momento preguntamos y cuando muestran las cámaras no había nadie ahí. ¿Y esto, Ale? ¿Cómo puede ser? Y bueno, en realidad las presencias paranormales existen. Lo que no... O sea, no me cierra mucho el tema de los ositos. Bueno, los ositos ya es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y el tema de que lo que dice que sentía como un calor o algo en su calota en su cabeza o una voz que le decía que no podría estar sin ella. Sí. Eso puede llegar a ser que puede ser una voz interna de algo ancestral o de alguien que a él lo esté guiando hacia ella. Eso puede llegar a ser hasta ahí. Y esa luz tan fuerte que él sentía. Y esa luz tan fuerte que él sentía que marca en el lugar que después vienen los ositos, ¿no? Claro. Ahí empezó a dar ositos de... Bueno, los ositos yo lo... Lo dejamos de lado porque a lo mejor no era un osito. Vamos a un pasito. No es mi tema. El tema de la luz es si nosotros convivimos a veces con luces y flashes dentro de una casa donde hay orbes. ¿Qué son los orbes? Son pequeñas esferas que nos manejan, manejan manifestaciones, dan destellos. Sí. ¿Existe? Sí, existe eso. ¿Existe lo que él acaba de sentir en su calota, en su cabeza, de una voz interna que le puede decir? Sí, puede existir. Lo que no comparto es el tema de los ositos. Claro. Vamos a decir lo que en la parapsicología no veo ositos. Veo energías, tanto positivas como negativas, y conversaciones que podés tener, y presentaciones como tuvieron de una persona que los presenta todo de blanco y después desaparece o se iluye energéticamente. Sí. También me da que pensar en algunos aspectos, como porque si la persona está enfrente, yo estoy enfrente tuyo y te voy a presentar a cualquier persona del panel, vos me vas a ver. Claro, yo puede ser que después desaparezca automáticamente y no esté en el lugar. Claro. ¿Cómo lucía esa persona de blanco, Taqui? ¿Cómo era? Era como 30 años, muy sonriente, luminoso, todo de blanco. Sí. Pero tenía una sonrisa muy bonita. Y una paz, digamos. Sí, era algo muy lindo. Y muy insistente en que vos tenías que conocer a Ricky, dos veces te lo dijo. Sí, sí, dos veces me vino a buscar a la mesa y me dijo, vení que te voy a presentar a alguien. Mira, y bueno, Ricky, todo esto de los ositos y la luz y esto que le pasa en la mollera, digamos, y todo, él dice como que está tranquilo porque sabe que están como unidos ustedes dos y van a seguir estando juntos. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Vos sentís esa unión más allá de lo normal, lo paranormal con él? Yo lo de los ositos mucho también como que no lo entendí. Sí. Él me contó esa noche lo que le había sucedido con las luces. Y esta energía que dice... A mí la sensación que me da es que te han unido por algo ustedes dos energéticos. ¿Vos lo sentís así? Sí. Yo recuerdo, bueno, las veces que yo intenté separarme incluso o irme del departamento, él me decía, ojo con tu salud. ¿Cómo? Porque si vos te vas, no te olvides que cada vez que te alejés de mí, te va a pasar algo en la salud. Uh, uh. Entonces, bueno, por alguna... A veces como que me da un poco de miedo, bueno, está bien, me quedé, qué sé yo. ¿Y pero vos te quedabas porque él te decía eso o te quedabas porque tenías un afecto hacia Ricky? Eh, no, es que me acordaba del tipo de blanco. Bueno... Me acordaba de esa situación y digo, che, será cierto. ¿Y qué te hace pensar el hombre de blanco que fue el que te unió con Ricky? ¿Y por qué pensás en el hombre de blanco si vos te querés separar de una persona? ¿Y qué pensás que quiere decir que si vos no estás? Y... Y a veces me dio pensar que él, no sé, que él tenía alguna influencia de algo porque... Que él podía hacer algún tipo de trabajo, digamos, sobre vos. Él siempre lo dijo y se lo pueden preguntar y seguramente no lo va a desmentir. Siempre me dijo así, si vos te vas o te alejás de mí o incluso te peleás conmigo, tenés cuidado con tu salud. ¿Pero alguna vez te fuiste de su casa a su departamento donde te alejaste de él y te pasó algo con la salud? Yo creo que si es eso, tiene que cambiar de bruja porque no está haciendo mucho efecto. No sé. Yo creo que cuando me alejaba me iba mejor. Ah, bueno. Pero no, no me pasó. Sí me pasó de decaimiento emocional porque son muchos años y yo también como que pensaba mucho, me hacía mucho la cabeza de muchas cosas. Y una de esas cosas era eso, que pensaba que me podía pasar algo. ¿Cuántos años de pareja llevaron? 15. Sí. Y en 15 años esto de decir cada vez que yo me quería ir, ¿muchas veces te quisiste ir? Sí, sí, sí. Sí, alguna vez sí, algunas cosas me pasó, pero yo lo relaciono por cosas casuales. O sea, de salud, todo nos pasa a veces. No, no, pero digo, muchas veces quisiste romper la pareja o separarte e irte. ¿Y por qué era? Porque sospechaba de infidelidades. Fundamentalmente no la quiero meter pobre porque no debe tener nada que ver con la bomba, digamos. Y yo no... Porque eso es lo que decía Ricky, que vos leíste un mensaje público en Instagram y lo confundiste. Sí, pero no decía así como él dice el mensaje. El mensaje no decía, no era un mensaje de admiración. Ellos se confundieron. Ellos pensaban que estaban hablando en privado y como no entendían de Twitter estaban hablando en público. Después, cuando lo quisieron borrar a la tarde, yo ya tenía las capturas. ¿Y qué decían esos mensajes? Cuando nos vamos juntos de viaje, hacemos una gira... Bueno, hacemos una gira, era algo personal. Claro, digo, capaz que podía hacer trabajo. No, porque a todo eso él me decía que no, nunca, no se conocían. O sea, que solamente se cruzaban, pero que no tenían una afinidad como amistad. Y después había otro mensaje que decía, sí, con vos hasta el cielo, voy hasta el cielo. Claro, acordate que sos el rey. Eran... Y después otros mensajes que creo que él le respondió, sí, vámonos, a donde vos quieras. Esas cosas no son de amigos. No quiero desmerecer ni desvalorizar lo que vos sentiste en su momento, porque digo, yo no estoy involucrado en la pareja ni nada. Viéndolo de afuera, son cosas que tranquilamente una cantante y otro cantante se lo pueden decir. Digo, con vos vamos a cualquier lado. Yo me subo el escenario con vos, vamos de gira. Pero no te niegan el mensaje. ¿Eh? O sea, el hecho que me lo haya negado, cuando yo pregunto... Y, pero no puede ser, perdóname, no me quiero meter, pero no puede ser que te lo haya negado porque sabe que vos sos celosa y es peor después. No, yo... O para no querer romper la pareja, la relación, quizás, no sé. ¿Cómo lo ves vos? ¿Tanto te afectó eso? Eh, es que no es eso, sino es que es otras cuestiones también. O sea, otros mensajes. Otras cosas más profundas. Otras cosas más profundas. No solo de ella, de otras personas. Bueno, así como ellos dicen, yo soy calumnia, no, no lo voy a calumniar porque hay cosas que no las voy a decir. Ajá. Pero no es solamente eso. Ahora, aparecieron, Taki, aparecieron dos supuestas hijas de Ricky. Vos viste los mensajes que a él le llegaron a través de redes sociales. ¿A eso te referís que aparecieron otras cosas? Porque vos decís que es un hombre infiel. No, no. Aparecieron otras cosas con Gladys y Ricky, digamos. Ah, con Gladys. Aparte de... Sí, sí. Bueno, y estas dos chicas que supuestamente son hijas de Ricky, ¿te sorprende que hayan aparecido? ¿Les crees a estas chicas? ¿Hablaste con ellas? Eh... Sí, sí. Me sorprende, sí, me sorprende. Yo ya lo había escuchado varias veces a esos reclamos de paternidad. Sí. Pero como no era un tema mío en su momento, lo vi muy sensible. Hasta que apareció, bueno, Guadalupe con... Claro, con Guadalupe te involucraste mucho. Sí. También una chica que está pidiendo realizar un ADN con Ricky y Ricky todavía no accede. Es que lo sentí mucho porque a mí también me abandonó mi padre. Y eso es algo que si a mí me permiten, con respeto, quiero decirle a este chico Alexander Canigia. Sí. A mí también me dejó mi padre. No tengo cara de opa. Sí defiendo a Elegante por las declaraciones que hizo contra Elegante. Ah, vos decís porque no se metió con voz sino contra Elegante. Con Elegante diciendo que, bueno, porque el padre no lo crió porque tenía cara de opa. Hay muchos que estamos en esa situación y estamos bien. Él pudo haber estudiado en Europa, lo felicito, pero parece que la educación se la mezquinaron. Opa. Se la mezquinaron porque se tira contra canales. O sea, pero Alex Canigia tiene una guerra de twitera o no sé, en las redes con Elegante hizo un versito algo así, como que él tenía una educación y no sé qué, y Elegante no fue educado por sus padres. Todo en versito, ¿no? Porque tenía cara de opa. Sí, a mí la verdad que me dolió porque es bullying, lo que hizo es bullying. Y acá en Argentina, por ahí también leí que se tira en contra de un canal prestigioso porque todos los canales son prestigiosos en este país, son todos buenos canales. Gente que trabaja todos los días, donde le dan un espacio a él para que crezca como artista en su carrera, ese espacio que en Europa no se lo dan. Entonces, yo puedo decirle que a veces hay que hablar con inteligencia. A vos te enojó porque te enojó en una persona como Elegante y vos que no tuvieron padre. Eso sentí. ¿Y Ricky qué dice de estas dos chicas que aparecen? Son dos hermanas, ¿no? Sí, dos hermanas, al parecer sí. Sí, él dice que no, que nada que ver, que hay muchas personas que aparecen así constantemente. Yo estoy en una situación a veces difícil porque yo siento desde mi historia, desde mi causa, siento mucho el dolor también de lo que puede sentir una chica, que el padre también lo quiero entender a él. Dame un segundito porque le quiero preguntar al doctor. Doctor, ¿no puede obligar la justicia a nadie a hacerse un ADN, no? Yo creo que escuché acá, y están mis compañeros, que él dijo que él no tenía problema para hacerse el ADN. En el hipotético supuesto caso que él no quiera es la presunción en contra. Claro, con Guadalupe. Eso lo dice la justicia, pero él creo que lo escuché acá, estaban todos ustedes. Sí, con Guadalupe. Yo no tengo problema. Estas dos últimas dos chicas que vinieron, que aparentemente lo están denunciando como que él tiene una paternidad o tendría una paternidad, él creo que dijo que no tiene ningún problema, y lo he leído en los medios también, de realizarse el ADN. Pero no avanza, doctor, porque Guadalupe... Bueno, no avanza dice porque la justicia no avanza, ojo. Bueno, pero uno lo puede realizar porque la justicia no avanza. Está bien, pero lo podés hacer de manera privada también, por fuera de la justicia. Claro, pero lo que quiere la justicia, y en este caso las chicas, que sea público. Un lugar público ordenado justamente por un juez. A parte después de negarse... Judicializar el tema, porque yo te puedo traer un papel que diga este papel en privado, que yo lo consigo, y digo, yo no soy el papá, está bien, pero la justicia no me va a creer por este papel que yo pagué en privado, sino que va a creer el papel público. Bueno, pero se puede empezar por privado para después terminar en lo público. Digo, para de alguna manera darle una cierta tranquilidad a una chica que está con tantos años de lucha. Veremos, veremos qué pasa con ese tema. Hoy en día, ¿cómo estás con Ricky? Y el otro día nos... Perdón, quería saludar al doctor Jorge Alfonso, uno de los mejores penalistas del país, y a mi jefe de prensa, Hugo Castro. Perfecto. Estamos... Bueno, las veces que hemos intentado hablar nos costó muchísimo porque insiste con la salud, con que no me aleje, que tenga cuidado. No te olvides que la vez pasada te desmayaste en la calle. Vos eso lo tomás como una recomendación y no como una amenaza. Yo lo tomo como una amenaza. Ajá. Pero bueno, puede ser de su punto una recomendación porque él a veces tiene formas extrañas de decir las cosas. ¿Le tenés miedo? Digo, perdón. ¿Le tenés miedo? No, ¿sabés por qué? No, es dentro del concepto de un consejo que le puede dar, no es una amenaza, bajo ningún punto de vista. Sí. Ahora, si le diría, yo te voy a ocasionar tal daño o algo... Se puede haber tomado como un yo te la cuidás. Claro. Bueno, puede sonar raro, sí. Entiendo lo que dice Lucas. Puede sonar raro, pero no es una amenaza. De tantos años estar juntos, quizás es como dice el doctor. Se conocen. Tal cual. No quiere que le suceda nada y la quiere contener y le dice esas cosas. Tal cual. Y uno lo piensa. Tal cual. Claro. Queremos que suceda. Quizás pueden venir otro programa los dos a charlar al living, que se convierta en un living del amor y a los dos a cantar. Dale, Taki, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Quiero agradecer a Emanuel, el señor Emanuel de Salta, que atiende en el barrio San Carlos, que él me hizo una limpieza espiritual. Mira, justo, Alejandro también. Si querés limpieza espiritual, hoy no hay Instagram, pero tenés un Instagram, ¿o no? Sí, el Instagram es Alejandro, o sea, arroba Alejandro Morgan, ok. Arroba Alejandro Morgan, ok. Arroba Alejandro Morgan, ok. Limpia todo. ¿Se levantó el Instagram? No sé. Todavía no sabemos si se levantó, ¿no? Me parece que vamos a tener que seguir charlando con la familia. Vamos a seguir charlando. Nosotros nos despedimos. Sí, de problema. Esto se volvió un sofarrancho. Les agradezco un montón. Nos vemos la semana que viene. Acordate, la semana que viene viene Lourdes Sánchez y además Juan Reverdito va a bailar Anda a saber qué. Vamos a ver. Nos vemos la semana que viene. Pasen una muy buena semana. Chau. 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 Chau.